Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este formato de 3 horas entero, lo que estáis a punto de ver es la solo cash caps abierta, el open el que puede jugar todo el mundo en este nuevo formato, semana número 2 y aquí en youtube vais a ver las 3 horas al completo, nos vamos a quedar con este formato para las solo cash caps y ya tendréis como siempre los mejores momentos de todas las elite caps y de la final de la elite y de todo lo demás Pero este formato las solo se va a quedar en 3 horas, así que bienvenidos, un beso enorme, suscríbete y todo esto pues lo estamos haciendo aquí en Twishy, en Twishy, let's go, ahí va, ahí va Y ahí te meto la marca, a ver Floyd, pimba, la tenemos, ¿se puede jugar en dos regiones? No brother, no se puede jugar en dos regiones, no hay opción eh, no hay opción de jugar en dos regiones tío De hecho donde metas, donde metas la... la primera vez creo que es la que se te queda, eh, donde metas la primera vez creo que es la que se te queda Hola Suha, tengo una duda, a ver si puedes ayudar, la semana pasada jugué la de Solos Europa, pero estoy de comida, ¿sabes si puedo jugar la de Costa Este esta noche? Si me lo aclaras te lo agradecería mucho, dice Clavilla, no, no se puede brother, no se puede Si jugaste la semana pasada, hostia, que susto, pensaba que era yo Eh... Si... si... joder, que susto me ha dado eso, tú, ha sonado muy fuerte Si jugaste la primera semana en uno, ya no puedes en esta, voy a meterle predicción con Mr. Savage Vale, voy a poner, gana la partida, sí o no, ahí meto la predicción, ¿vale? La vamos a meter de cinco minutitos La primera partida siempre es la más fácil, así que voy a meter si la gana o no, meto la predicción ahí de una Y vamos a ver qué tal, eh, tenemos mucha gente por ahí Ahí va Perfecto, Suha, ¿tú crees que Sabatze está en... eh... A ver, yo creo que sí, o sea, yo creo que Sabatze ahora mismo está a... ¿Te imaginas que digo eso y lo matan ahora? Está a buen nivel, no, la realidad es que sí, está a buen nivel No sé si para ganar un mundial o para ser, eh... hiper mega top Pero sí para conseguir la clasificación, que yo creo que es un poco lo que se viene buscando, ¿no? ¿Qué pasa, Luki? ¿Cómo estás, hermanito? Ahí está ¿Alguien me explica por qué no me deja jugarla, por favor? Chacho, lo jugué a una partida en M.E. la semana pasada No, ya, si jugaste una partida en M.E., creo que ya estás, eh Es que duelo Yo creo que ya, brother, estás sentenciado Estás sentenciado Está sentenciado Yo estoy de acuerdo en que tendrían que haberlo explicado mejor Creo que tendrían que haber comunicado de alguna forma más explícita todavía el Brother, cuidado Como juegues una partida aquí, te quedas sin jugar nada más Te quedas fuera O sea, literalmente fuera Grande, Hugo, un abrazo gigante, hermanito Con doce mesazos, pero bueno Vamos a ver allí con el cumpleaños feliz, eh Hola, brother Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos, Hugo Cumpleaños feliz Grande hermanito ahí con los doce meses Un año entero, eh Fresquito y bonito Claro que sí, bien de ruido Tres, seis, cinco días ¿Estas son las finales de la Cash Cup? No, estas son las Opens de la Cash Cup Las Opens son el sábado Las finales son el domingo ¿Eh? Bro, si te metiste en Europa y eres de Brasil Y te metiste en la lobby y te saliste ¿Puedes jugarla en Brasil? No, brother En cuanto te metes en el lobby Aceptas una peticione que te sale en pantalla Que es de Este va a ser mi servidor Da igual que juegues 30 segundos o que juegues el torneo entero Una vez te metes ya no puedes salir del servidor O eso es lo que yo estoy entendiendo Por lo que me está compartiendo la peña Si luego mañana hacen un soft reset Y yo que sé Y de golpe todo el mundo puede volver a cambiar su región Y ahí nos lo... Hostia, son dos Están haciendo timigo ¿Qué pasó? ¿Buena? ¿Buena? Ay, Dios mío La farmeada que se llega a pegar Madre mía Savage, tío Qué barbarito Esto también pasa en las cash caps Sin builds, brother Yo creo que se aplica por evento Se aplica por evento Acaba de abrir Malibuka, chicos Si veis que alguno Algún así potentorro abre directo Chavales, pegarme un toque, ¿vale? Si veis que alguno abre directo Voy a estar pendiente Sobre todo aquí de los tochitos ¿Sabes? Yo que sé Que habrá Badeal tiene que abrir en algún momento Y no lo tengo abierto Necesito sobre todo De los internacionales Que son los que me cunde ver Porque no abren nunca directos Por eso quiero verlos, ¿sabes? Ah, mira Está el pinku Que no lo tenía abierto Ahí va Perfecto Hola, Suha Me pasa que me quiero mover Para alguna dirección Y el jugador se queda quieto Le tengo que dar varias veces ¿Sabes qué podría ser? El teclado no Porque lo he probado con varios Y pasa lo mismo ¿Cómo? 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 Dice Irra Hola, Suha Me pasa que me quiero mover Para alguna dirección Y el jugador se queda quieto El muñeco Le tengo que dar varias veces A mí no me ha pasado ¿A alguien le ha pasado esto? No lo sé Tío, es raro La verdad Póntelos Yo restablecería los ajustes Y los volvería a poner Lo del doble movimiento Restablece los ajustes Y vuélvelos a poner Bro, a ver si te sirve O desinstala el forno Y vuélvelos a instalar Reajuste Ponlo todo default ¿Sabes? Pero no lo sé La verdad Hay muchos pequeños bugs Hay muchos pequeños bugs Que nos vamos a encontrar Constantemente Constantemente Brother Si te metiste en Oceanía Ya Estás fuera, bebé Estás fuera, bro Oye ¿Habéis votado en la predicción? Sí, ¿no? Chavales Y una pregunta ¿Vosotros creéis que Que se ha comentado bastante El tema del Del mundial 2023? ¿O qué? O sea, creéis que ha tenido Hostia, estaba dentro del bush, tío ¿Se ha comentado bastante? Yo creo que poco, ¿no? En verdad Me da a mí la sensación Que realmente es eso, tío Pero es que 100% es lo que hemos estado hablando antes Yo creo que la La movida ahí 100%, bro 100% Es El anuncio, hermano Es el anuncio, tío Es por eso, tío Es que estoy 100% seguro Es por el anuncio Que sí, que sí Estoy, vamos 200% seguro Que es por eso, eh Ya te lo puedo asegurar Pero bueno Veremos a ver qué tal En febrero Yo quiero ver también Los números de participación Los tenemos limitados Entonces Quiero ver también eso Cómo afecta, tío ¿Cómo creéis? O sea Pregunta ¿Creéis que afectará De forma positiva En general, vale? O sea, yo hablo En general Porque ya no hablo De cosas concretas Me refiero En general ¿Creéis que afectará De forma positiva El tema de que haya Spots limitados? Porque al final En élite va a haber Un número limitado De personas, ¿no? En cada servidor Entonces ¿Creéis que eso va a tener Un efecto positivo A la larga? A nivel de La gente va a tener Más ganas de grindearlo Va a haber Más peña pendiente Del torneo ¡Grande, Dadre! ¡Vamos, vamos, vamos! Pues muy arriba, Dadre Y con 27 Madre mía Almirante comandante Supremo De la LDF Un abrazo grande Mi colega Muchísimas gracias De verdad, tío Me traba hasta al hablar, tío Un besito grande Mi niño Dadre Bienvenido de vuelta A tu casa, tío Gracias por seguir Confiando en el canal Si gano una 100 euros No, brother Si ganas una No te dan absolutamente nada Tienes que pasar A la final de mañana Para poder ganar dinero Por victoria Aquí tienes que hacer Un top 2000, ¿vale? En la tabla En la tabla Tienes que hacer Un top 2000 Básicamente, brother Eso es lo que tienes que hacer ¿Vale? Te voy a pasar Floyd La tabla de Europa Vale Toma, es esta, bro Para que la Si la puedes poner En exclamación tabla ¿Cuántos puntos estuvo El corte la última vez? Vina Pues muy buena pregunta ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe en cuánto Estuvo el corte en Europa La última vez? A 112 Mira, pues ahí Más o menos calcular 120 Yo creo que será 100% cual Entonces 120 será 100% cual Si os metéis un 120 Entre pecho y espalda Ya está 100% Vale Pues está bastante bien Oye Pero no está tampoco tan alto O sea Bueno Está bien ¿No? Joder Lo veo bastante factible ¿No? ¿Cómo lo veis? O sea ¿Vosotros veis la solo casca para ahora Y os da más sensación Con este nuevo formato De poder llegar? O sea El tema de que haya un top 2000 Obviamente es mucho mejor Que el top 100 Que había antaño ¿No? Con el anterior formato Pero Os da esa sensación Ese de Venga va Joder Que puedo ¿No? Vamos ¿Sabes? Tío Pues Jay dice Tío Sea objetivo Nadie llegará de aquí Tío Pues no estoy nada De acuerdo Macho Porque Yo un top 2000 Lo veo bastante factible Para alguien que se lo quiere A ver Obviamente Alguien que se lo quiere Tomar medianamente En serio ¿No? El torneo Si quieres jugar for fun Ya te puedo asegurar Que no vas a hacer Un top 2000 De Europa Pero brother No es ninguna locura Hacer un top 2000 De Europa Hay mucho chavalito Que tiene top 2000 Y top 3000 En Europa O sea Obviamente No es fácil Claro Claro que no es fácil Es que Volvemos a lo mismo Que hablábamos el otro día Con lo de la World Cup Joder Claro que no es fácil Por eso han puesto Lo de llegar a élite O por esto En este caso Tienes que hacer Un top 2000 Pero un top 2000 Te acerca mucho Al público No me jodas Bro Top 2000 Es bastante factible Tío Es bastante factible Son 113 puntos 113 puntos A mí me parece Muy factible Tío Para obviamente Un tipo De perfil De chavalito De jugador Que tiene un mínimo De nivel Claro que sí Claro que sí Más faltaría Si estás jugando Brother Sin saber construir Ya te digo yo Que no te haces Un top 2000 De Europa En tu vida Y yo no me lo haría En mi vida Pero lo veo Mucho más cerca Tío Lo veo mucho más cerca Lo veo viable Un top 100 Vamos a ser sinceros Tío Tú veías La anterior Solo casca Tú veías La anterior Solo casca Y veías Ese top 100 Ahí puesto Cabrón ¿Quién llegaba? ¿Quién llegaba? No llegaba nadie Chat No llegaba nadie A un top 100 De Europa Además en Europa Y no llegaba Casi ningún español Si teníamos un español De vez en cuando Ahí por Un top 100 Es una locura Bro Eso es ser De los mejores De Europa Pero sin duda Ahí ya no puedes Hacer ni un día No, no, no Tienes que Para hacerte un top 100 Tienes que estar Todas las partidas bien Un top 2000 Poder morir varios Serlis 114 puntos Hombre Yo lo No sé No sé A mí me da la sensación Ya a mí me da Esa sensación Pero bueno Veremos a ver qué tal ¿No? Veremos a ver qué tal Tenemos que Tenemos que seguir viendo Tenemos que seguir viendo Chicos Yo creo que hay que Hay que seguir viendo Qué buena Ahora hacer buen torneo Y clasificas Antes tenías que ser Jesucristo Claro Es que es un poco Ese flow Tío No, no Es que estoy Totalmente de acuerdo Vamos Estoy totalmente De acuerdo Tío Pero bueno Suja Si la semana pasada Jugué ME Ya no puedo jugar Europa Correcto Brother En toda la season Hermano Literal Eso es exactamente Así Pablo Exactamente Vas a tener que ver Vas a tener que venir aquí A disfrutarla con nosotros Pero es que la gente La gente no presta atención Con lo del region lock La gente no presta atención Con lo del region lock La gente no presta atención Con lo del region lock Tío Tienes a Saebit Y a Tuz Bro Es que con la cantidad De gente que tengo Es que a Saebit Tío Saebit Uff Está Está muy flojito Últimamente Tío Está full content creator Y tal Y Tuz La verdad Que más de lo mismo Tuz Ya es una antigua leyenda Yo clasificé la semana pasada En ETH Y estuvo Bueno 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 Que Savage va por todas Eh papá Si llego a champs Puedo jugar la Elite Cup No tiene nada que ver Lo de champs Tío Exclamación World Cup Ahí lo tienes Ahí tienes todo lo que necesitas Del formato Si todavía no sabéis el formato Miraos el vídeo De exclamación World Cup Y ahí lo tienes todo Ahí lo tienes todo Bro Chapi Que no tienes nada Que hacer esta tarde Hermano Pobre chaval En verdad Pobre chaval Debe tener una vida Muy triste en casa No te preocupes Chapi Tío Todo pasa Con el paso del tiempo Todo pasa No te preocupes Hermano Va a salir todo bien Yo entendí Que no podías jugar Por ejemplo Europa A las 3 A las 6 Pero así que O sea Spartan Va por evento Brother Va por evento Vale Va por evento Es decir Si tú empiezas A jugar En la temporada La solo casca En una región Se te queda ¿Sabes? Ya coño Pero no es que No prestas atención Yo pensaba Que no podías jugar El mismo día Dos regiones Pero si cambiar De región Depende de las Claro Eso es verdad Que yo también Lo pensaba Pablo Ahí tienes toda la razón Yo también pensaba Que iba por semanas Es decir Una semana era un evento Otra semana era otro evento Pero no Pero no No están contabilizando Las semanas Como el evento El evento Para ellos Es toda la categoría De torneo Es todo Todo el torneo En sí Es decir Las solo cascaps Es un evento Las divisional caps Lo que viene a ser Aspirante Challenger Y elite caps Es otro evento Las zero build Es otro evento Y así Y esos son El evento ¿Sabes? ¿A qué hora es la elite cap? A las 7 de la tarde Brother En cuanto termine La solo cascap Habla con Epic Games Para que lo modifique Vale Brother Ahora le envío Un Whatsapp Yo al señor Epic Games Ahora le envío Yo un Un Whatsapp Bro Y yo creo que Para la semana que viene Lo tenemos Chujas Si ganas la partida Te dan algo Las gracias ¿Qué pasa? Rolivan Brother Un beso grande Don épicos juegos ¿No? Beso de show Nah Pero en verdad Me parece una troleada Eso Pero bueno O sea A ver Troleada no es El tema está En que Repito Tendrían que Yo creo haberlo Notificado muchísimo más Porque es algo Muy importante O sea Yo creo que tendrían Que haberte puesto Tipo Que aceptaras Cinco cosas Y en pantalla grande Te pusieran ¿Recuerdas? A ver Lo típico Cuando reseteas Un ordenador O reseteas Un móvil O algo que es Recuerda Recuerda Que si apretas Ahora mismo Por cierto Le va a tocar la zona Mr. Savage En tres segundos Recuerda Que si aceptas esto No vas a poder Volver a jugar Otro Servidor ¿No? Y te lo vuelvan a poner Recuerda que si aceptas esto O sea Que te pusieran Tres veces Delante de la pantalla Un Uy Casi lo hace el Santa Claus Claro Que te pusieran Yo creo que Te lo tendrían Que haber puesto Varias veces Para que tu supieras Cien por cien Que no iba a ocurrir Nada ¿Sabes? Yo ahí Si que lo entendía Rubenchu Hace un montón Que no me paso Por aquí Que no veo nada De Fortnite ¿Cómo estamos? Muy bien Brother Pues por aquí andamos La verdad Que con un inicio De 2023 Mejor que nunca Con muchas noticias Competitivas El juego En un muy buen estado La verdad Un nuevo capítulo Que ilusiona Un mapa muy guay Un meta de armas Bastante guapo Han vuelto Varios jugadores Y creadores A darle caña Noto motivación En la peña La verdad Que si La verdad Que si Yo creo que muy bien Por ahora Un inicio De 2023 Muy positivo Veremos A ver Como sigue Que esto No es como Se empieza Sino como Se termina Pero Pero muy bien La verdad Yo creo que si Savage va volando A ver Pensad que es la primera partida De la solo cash cap Por eso también he puesto En la predicción Que si ganaba la partida Porque es la primera La primera partida Del Open Normalmente Es muy fácil Para los pros De hecho Es la partida En la que tienen que sacar Muchos puntos Para poder Oye Aprovecharse de la gente Que el matchmaking Todavía no está afectando A partir de la segunda A la tercera Veremos que tal Si la verdad Porque literalmente En los términos Que acepta Aparte de tener Mil páginas Que estás Porque más le dan Parecidas a los De region lock De otras temporadas Ya Pablo No no Que si que si Estoy de acuerdo Con vosotros En que lo del region lock Tendrían que haberlo anunciado No me parece Una mala Una mala decisión Pero si me parece Que tendrían que havertelo Como subrayado Mucho más ¿No? Eh Da PR No lo sé Richie No sé que torneos dan PR Y que no Yo entiendo que la solo cash cap Sí pero no sé si llegar a hacer Creo que tienes que hacer Top 2000 Pero no lo sé O sea no tengo ni idea Brother La verdad que no tengo ni idea Saludito Franpro ¿Qué tal estar brother? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo hago para jugar? Bueno Espérate Que vamos a llegar al late Y ya sabéis Chavales Que mientras hay al late En pantalla Al suja No sé No sé ¿Tú pasa? Sí, sí Bueno Pues ya estaría No chicos Tío Tío de verdad Que lo mío Es espectacular Lo de lo mío Con las mufas Es una locura Lo de lo mío Con las mufas Es una barbaridad Lo de lo mío Con las mufas Es una auténtica Barbaridad Es que es una barbaridad Que estaba hablando antes Tío Estaba hablando antes Justo antes de empezar A mufarla He dicho algo Tío He dicho Era algo importante Tío Me lo habéis quitado De la boca Tío Pero bueno Oye Nos da la sensación Que Desde hace Como un mes Se ven peor Los directos De Twitch Yo no sé Si es solo Con los gameplays De Fortnite O con todos Tío Pero yo veo peor Los directos De Twitch Es como si hubiera Bajado el bitrate General De la plataforma Tío O sea Antes yo Lo Pobre Yureki Yo antes Creo que lo veía Mejor bro O sea Te lo juro Me da la sensación Que yo antes Lo veía mejor Ojito Que viene el drop Voy a ver Quien está Por aquí Johnny Ahí va Cuidadito Merstack Oye chavales ¿No os parece Que Merstack Es uno de los Grandes Infravalorados De la historia Reciente Del Fortnite Competitivo Tío Es un pibe Tío Que no se le ha dado Prácticamente Nada de reconocimiento Solo por jugar Con Malibuka Y realmente Merstack Yo creo que Estás No te diría Mejor que Malibuka Ni de coña Pero a muy buen Nivel Me da la sensación Solo por no hacer Directo Bueno Solo por no potenciar La marca personal Para que luego Hablemos de lo importante Que es la marca personal Cuidadito Que está a punto De hacerse un 24 Killwin Mi compañero Va a bajar A meter la presión Al primero Intentaba hacerle Ya todo Le hace 4 hijos 3 hipotecas Y le alquila El piso De al lado Para hacer un 24 Killwin De Merstack Y luego se marca Un freewheel Bastante fresco ¿No? A ver Malibuka ¿Cómo va Malibuka? Malibuka También muy cerquita Más o menos A la par que Naco Primero veremos A Malibuka Y luego a Naco Creo ¿Cómo va Daniel? También No a Rayleigh Mira No a Rayleigh Full late No a Rayleigh Luego Malibuka Y luego Naco Suha ¿Crees que lo del Region Lock Es por cuenta? O también por plataforma Porque si no Me la juego Con la secundaria A ver Yo Como persona responsable Y creador de Fortnite Os tengo que recomendar Que sigáis Las normas De Fortnite Ya suha Pero si me meto Con otra cuenta Voy a poder jugar No lo sé Brother No lo sé Si te dejas jugar Yo ahí Ya no me meto Yo no me meto Yo te digo Lo que es la norma De Fortnite Y Fortnite Ha dicho Que no se puede jugar En dos regiones Si tú luego Conectas La Play 4 A la tostadora A una antena Parabólica Y haces Con una cuenta Secundaria De tu hermano Para poder jugar En Middle East Ya ahí no me meto Bro Yo ahí ya no me meto Claro Es que yo ahí Ya no me meto Chicos Si tú quieres hacer Ya una combinación De 47 cosas De todas las vainas Bueno Yo ahí ya no me meto Chicos Yo ahí ya no me meto Pero Yo te digo Yo te digo Lo que es Y lo que es Es que no se puede Pero es que me lo voy a tatuar Te lo juro Que es la pregunta Que más se están haciendo Esta temporada Lo entiendo Porque es el inicio Y todavía hay mucha gente Que le está pillando Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Malibuca en pantalla Luego seguiremos Con una metralleta Casteado también A Uy 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 Madre mía El shit on Que le acaba de hacer El shit on Que le acaba de hacer Por dios Auténtica barbaridad A ti te hacen eso Y te Sigues teniendo ganas De jugar la solo casca Bro Ay Ay Mira el replay Ay No se ha quedado arriba Le iba a picar con el martillo Y hacerle un full piece Lo hace mucho eh Mira Lo hace un montón Le va a picar con el martillo Y le va a hacer full piece Ah no Lo estoy intentando manual ¿No? El otro día Tío En la otra solo casca Intentaba hacer esto Todo el rato Tío Intentaba hacer esto Todo el rato Vamos a ver Que tal ¿No? Os he explicado El sistema entero De la contenders cup Eh Patogampa Exclamación World Cup Lo tienes ahí ¡Ojo! Madre mía hermano Tío Es que hace hijos Malibuca Es que hace hijos ¿Por qué su martillo Tiene tres usos? Para quien no lo sepa Han Enerfeado el martillo ¿Vale? Desde ayer El martillo Ya tiene tres usos Ya no tiene cuatro Lo hace muy fácil Malibuca Es una locura Replace a la primera Ese también es otra Oh Hoy 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 Que le pilla Se pilló Ay dios mío Lo que le está haciendo A la gente Tío ¿Pero qué es esto? ¿Estáis viendo lo que está jugando Este pibe? Es una locura Es que está loco De la cabeza Te lo digo Está completamente ido Danila Yakovenko Así se llama Malibuca La bestia rusa Probablemente el jugador Que creo que si explota bien Este año Puede ser el mejor jugador De la historia del Fortnite Yo creo que este es el Este es el año de Malibuca Hostia La que le ha caído Por sacar el martillo Un microsegundo O sea Te lo digo Total Ha sido Es verdad Hola Os dais cuenta Que justo he dicho Va a ser el mejor jugador Del año Y casi Casi lo matan Bro ¿Cómo pasa? Si, si Es espectacular Que locura Bro O sea Es decir Algo bueno De alguien Y le pasa Todo lo contrario Tío O sea Contratarme Contratarme Chavales Para afunar a gente Tío Contratarme Para afunar a gente Si es una puta locura Cuanto poder Y cuanta responsabilidad Eh Cuanto poder Y cuanta responsabilidad Es una locura Chavales Eh Bueno Vamos a ver Chavales Ahora si Quiero que nos pongamos Ya todos Vamos a activar La motocicleta Primero Vamos arrancando Con los late Vamos calentando Hoy tenemos un día Muy largo Por delante Hoy tenemos un día Muy largo Por delante Tenemos Mucha competición Tenemos el mejor Torneo de la semana Que es la final De la Elite Cup La tendremos a las 7 De la tarde Hora española En aproximadamente Madre mía En aproximadamente Tres horas y media Y luego por aquí Por el canal de Twitch También estaremos Con la solo Cash Cup Cubriendo Vamos a darle calor Chavales Vamos a darle Fiesta al asunto Y en pantalla Tenemos a Danila Yacobenco Malibuca Probablemente Como ya decía De los mejores Jugadores actuales Del mundo Y sobre todo También Pues bueno Uno de los Te diría Jugadores Con más potencial ¿No? Para este año Danila Yacobenco Así se llama Malibuca Es un jugador Que está Sobre todo Muy Oh Dios mío Sobre todo Muy activo En cuanto a mecánicas Y a mi parecer Si no el mejor De los mejores También de la historia ¿No? Quiero que veáis Una cosa Y quiero que veáis Que es como Malibuca Se aprovecha De las parábolas Enemigas De los martillos Y dirás Suja ¿Qué acabas de decir? Fijaos en lo atento Que está para meter Los prefires A los martillos ¿Vale? Quedaos con este concepto Ahora no lo va a hacer Ni una sola vez Pero Quedaos muy ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Haremos un análisis De este jugador Porque creo que hay Muchas cositas Que quiero que veáis De cara a esta temporada 28 puntos Se explotaba también Esa palomita Buscaba de vuelta La parábola Pero sigue Con el martillo Aguantando De momento Hacia el midground 29 puntos De mi amigo Danila Madre mía La que le ha pegado Al del high ground El 5 tiros seguidos De 28 Que impactaban Sobre la cabeza Con esa pistola dorada Busca el dropeo En el aire Que puede terminar Con él Le caían un par De balas más Pero tiene que seguir El ajed Explotaba en mitad De la rotación A las Eliminación Número 13 Y sigue Y sigue manteniendo De momento El compañero Esta primera parte De la solo cash cap Quedan 4 Todavía por delante Quiere buscar el high ground Picaba con el martillo Para intentar dropearlo entero La pared de madera Que de momento Mira, mira, mira Mira lo que os he dicho Es que fijaos Como sabía que estaban Tan altos Que ese tío Tenía que salir Con el martillo Como sabía que si ese tío Estaba aguantando Es porque tenía martillo Y se ha esperado Para meter el prefire No conectaba el escopetazo Pero lo que sí que conseguía Era hacer muchísimo daño Cuidadito De momento Todos los jugadores Que están volando En el túnel de viento Que ahora pueden ser Dianas andantes Pajarito Que vuela Pajarito a la cazuela Podía intentar terminar Con más kills Todavía Si 13 No le bastaban Puede todavía Sumar 3 En su marcador A no ser que se eliminen Entre ellos Como es lo que está ocurriendo Se va a meter Al piñón Válgame No fallaba Ninguna pipita Desde la cadera Para poner el 1 contra 1 Igualdad numérica Ahora mismo En el terreno de juego 14 eliminaciones Que tiene Puede cerrar Con un 15 kill win El ruso Salía hacia arriba Disparado Con el cohet Con el martillo Atacheaba también Con la ventaja De la gravity zero El primer tiro de 35 De momento Parece que el intercambio Está siendo bastante igualitario 82 de vida blanca 50 que tiene Danila Esperaba Pero le buscaba El escopetazo El enemigo Dejándolo tampoco A un solo tiro 75 de vida blanca Le obligaba a tirar los minis Parece que el enemigo También se está curando Porque no aparece Tiene martillo Así que Uy otra craqueada Se escucha la queja De Danilo Que aún así Le mete el 41 Le dice Cuidado Que yo también Te puedo dar Con la escopeta Se gasta los últimos Dos minis que tenía Va a ser agresivo O va a esperar Aguantando la altura Esa es la decisión Que tiene que tomar Ahora mismo Malibuka De momento Le mete presión Le saca el white Ya no tiene escudo El enemigo Cuidado Le intentaba baitear Con esa rampa Le va a romper Tira el martillo Para hacer el bug Rápido Y disparar El prefire Que os comentaba Sale y se muere Por zona Que barbaridad Como juega este pibe Que control 15 kill win Ha sido al final Normal Normal Oye Brutal Te digo una cosa Chicos Os digo una cosa Ahora mismo Malibuka Os lo he dicho Con el detalle Es probablemente El jugador Es probablemente El jugador Que juegue Mejor el meta Tío Y esto es algo Que quiero analizar Quiero analizar Con calma Quiero hacer Un bot review De esto Porque es una locura Es una locura Como juega el meta Tío Ha entendido perfecto Esos prefires Esos retakes Rápidos Con el martillo Es un chaval Muy guapo Tío Es un chaval Muy guapo Me mola un montón De hecho Eso lo voy a apuntar Me lo voy a apuntar Eso Porque lo quiero sacar Muy bien Muy bien Muy bien Malibuka Es got Malibuka Es got Es una auténtica Barbaridad Eso es una realidad Aquí ahora empezó La solo cash cap Hace 36 minutos Brother Exactamente Hace 36 minutos Justo hace 36 minutos Está muy guapo Te lo digo O sea A mí personalmente Me mola un montón Art Freddy Lo ponemos Vamos a ver Le voy a meter No En esta no me da tiempo En esta no me da tiempo En la próxima sí Cuidadito 13 puntitos Son ¿Ciento cuánto hemos dicho El corte? ¿Ciento cuánto? Hemos dicho ¿Cuánto? ¿Ciento qué? 115 de corte ¿No? Vale 114 115 Suha ¿Quién es el mejor? Yo te diría Que a día de hoy Vino Veno O como le quieras llamar ¿No? Creo que a día de hoy Te diría que el mejor jugador Es Veno Vamos a ver Javier Que conseguí al tiro Era bastante fácil También este shot 500 de madera 258 de piedra 370 de metal Buen inventario Martillito Plashes Escopeta buena Tiene balas de subfu Minis Tiene mucho de todo Primeras partidas Que al final Las primeras partidas De la solo cash cap Chavales Van a ir a Van a ir a lo tranquilo Van a ir a lo tranquilo Van a ir a buscar Lo seguro Que es Ganar la partida Sacarla con 5 6 7 8 Bueno si eres Quieres malibuca Pues con 15 ¿No? O como Mersa Que ha hecho 24 Pero en general Buscar partidas Asegurando el top 1 Sacando la calma Y ya a partir de ahí Ya si que se empieza A complicar Una vez pasamos El ecuador Del open ¿No? Yo creo que Pasada la hora y media Del open Las partidas Si que se empiezan A poner algo difíciles Sobre todo Si has sumado Los puntos necesarios Si no Pues sigues jugando Con la parte baja De la tabla Pero en general Por ahí más o menos Va a estar un poco La dinámica del torneo ¿No? Profe ¿El martillo Ha sido nerfeado Solo para competitivo? Pues mira Fabri Eso es una muy buena pregunta Yo creo que no Creo que lo han nerfeado En todos los lados Creo que en todos los lados Lo han puesto A tres A tres cargas Pero eso tendríamos Que verlo Eso tendríamos que verlo No lo sé Si alguien del chat Me lo puede confirmar Ave Verde dice Confirmo Suja Veno es el mejor De la actualidad Yo también Yo también lo creo Yo también lo creo Yo también lo creo En arena está nerfeado También tiene tres cargas En todo Vale pues ahí lo tenéis A ver Era algo que pedía Mucho la gente ¿No? La gente pedía mucho Este nerfeo ¿Qué os parece? ¿Bueno el nerfeo De tres cargas O no? ¿Es bueno el nerfeo De tres cargas? A mí me parece Que es un buen cambio O sea creo que es un buen cambio Quizá hubiera Eh Tocado un poquito El tema del cooldown Bueno Pero está Yo lo veo bien Porque es que Fíjate que Estaba muy fuerte También Es más o menos Lo mismo Lo que pasa En que un competitivo Pues tienes que jugar Un poquito más inteligente Un poquito más ¿No? Cuidado Javier Eh 31 puntitos ahora mismo Se gastaba ahora sí La última plage Tiene que subir en verticalidad Completa Uy Acaba el martillo Yo creo ahí De forma equivocada Y eso Pues le hacía perder Un poquito de vida Se quedaba 75 De vida blanca Y gastando también Los últimos recursos Que le queda Tiene que ganar el low Le quedan dos solo Uno abajo Uno arriba Uno abajo Uno arriba El primero que va a morir Por zona Y el segundo Desde arriba Se le va a poner Ahora sí Uy No ha tacheado Qué lástima Se va a morir Le ha fallado todo El otro El otro le ha fallado todo Espérate que todavía la gana Le ha fallado todo El otro Pero todo No te creo La gana Ay No lo ha visto El otro le ha fallado todo Te lo digo Le ha dado Cuatro oportunidades A ganar Burdiales ha cerrado ya Burdiales que por cierto Ha clasificado A la final De Ha clasificado A la final De élite Lo veremos En la élite Te vas a morir Están más o menos igual Están más o menos igual La verdad Igual sigue con chip No Yo ahora Yo ahora No metería la mano Al fuego por nadie Pero yo ahora Creo que ya no Yo creo que ya Quedo muy escarmentado Creo Creo Vamos Espero no equivocarme Vamos Mira Meto una de top 5 Chavales Ahí la tenéis Yo creo que ya no Creo Vamos No sé Sería bastante LoL Que ahora se descubriera Que Purdy nunca se ha llegado A quitar los chetos No Yo creo que no Ahora lo veo Bastante complicado Pero bueno Alguno por ahí Habrá seguro Que no Vamos a esperar Que por cierto El otro día El otro día Bueno El otro día Ayer lo puse por Twitter Chavales En febrero En febrero Vuelve el profesor De Fortnite Volveremos a hacer Las clases Volveremos a darle Calor a los bot reviews Y uno de los bot reviews Que quiero hacer Es el bot review De Malibuca Como ya os digo Le tengo muchas ganas Pero ahí en Twitter Anuncié Que volveremos a hacer Clasecitas bien activas Volveremos con la Con la época de pandemia Volveremos con los bot reviews A jugadores nacionales E internacionales Y haremos también Bot reviews De suscriptores Así que Si quieres Papu Que te haga Una bot review Del chill Aquí en directo Solo tienes que ser Suscriptor Y ponérmelo Papu Y ponérmelo Vaya bomba Que pasa Ciro Que rollo Que rollo Como estas Exclamación Elite Davies Ahí te sale He metido Freddy Ya Reedan Brother Estas Completamente Ciego Tío Vamos a ver Chavales Vamos a ver Le quedan 8 jugadores Ahora mismo En la partida A Crazy Una partida La verdad Que está bastante Tranquililla De hecho Se ponía a pescar Y todo El bueno De Crazy Ey Sorpresa Que me pescas Esta Cuidado Primeras partidas Ya os digo Que van a ser Muy chill Las primeras partidas Van a ser Muy tranquilitas No van a ser Nada complicadas Van a ser Partidas Un poco Al uso Sobre todo Para los jugadores No Más experimentados Para los jugadores Más experimentados Esa pared no es tuya Ay dios mio Le buscaban por detrás Se quieren meter Dentro de El cubo de Crazy Que de momento Sigue con 420 De madera Un inventario Bastante guapo Su fusil Y escopeta A conjunto De color doradito Muy bien Le quedan ahora mismo 41 estructuras Al niño de Clash Que no consiguió Pasar a la elite Cap Yo creo que A Pacebe Y a Crazy Necesitan una final De elite Para ir sobre todo Con buena motivación A A los torneos Cuando empiece Yo creo que Pacebe Pacebe y Crazy Necesitan un éxito Necesitan un buen éxito Que les motive Y que les dé Les dé Cuidado que intentaba El truquito también Del replace Con el martillo Pero casi se le complica Yo creo que necesitan Necesitan una buena Un buen momento Un buen momento Eros Exclamación Exclamación World Cup Ahí tienes toda la información Brother Ahí tienes toda Toda la información No tiene pérdida ninguna Cuidadito Crazy Que todavía le quedan 5 Le pilla el replace A la primera Cracketonis Pumba Habéis visto Habéis visto Esto estoy para clipearlo Quiero que veáis una cosa Esto es un movimiento Que es Esto es un movimiento Que es muy muy típico ya Pero que hay mucha gente Que todavía no hace Y es un muy muy movimiento Por parte de Crazy Cuidado que le quedan 3 Pedía audio Pedía audio Pedía calma Pedía tranquilidad El bueno de Crazy Le buscaba el spray Crackeaba uno más A ver en el aire Oh 20 white Le daba 20 white Recargaba todo Se va a meter No Se va a meter No Va a tener que volver De momento A esperar a que caiga uno Al low ground De momento Él tiene la head De momento Tiene la head 60 de vida Pero se llevaba la kill Uno para uno Martillo al aire Va a salir por patas Pero a 30 de vida Que bueno lo del arbusto Que listo Que listo Que listo No Le han hecho replays Adiós Se murió No Ah se ha puesto La rampa Que buena Bro que inteligente Con lo del arbusto Ni siquiera me había dado cuenta Que había por ahí Un pilón de hojas Va a salir con el martillo En el aire Que no impacta No le queda casi material Así le queda 200 de madera Uy la traqueada Que le ha pegado Otro martillo Y saca escopeta Ay el otro Le está jugando muy bien Los prefires Ay que bueno Era suyo Era suyo Ay tiene plases todavía Pero le tiene la altura Esta vez le ha dado la vuelta Cuidado con el martillo ¿Dónde está? Ahora Le ha pegado 41 Qué bueno Qué bueno Qué bueno soy Bro Por Dios Qué brutal Era Jute Cloud No sé Hermano Soy muy bueno En este juego O sea Estoy a otro puto nivel Hermano Tres ¿Cómo? 1200 bits De celillas más Qué brutal Qué buena tío Marcos 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 el loco Qué pasa con Marcos el loco Marcos el loco En quinta También tenemos a Mr. Sabat Que no lo tenemos nunca Mr. Sabat primero Vamos a ver a Sabat Igual no vamos a ver a Sabat Y ya está Una R por ahí ¿Qué? Es espectacular Es que no No puedo más No puedo más tío O sea ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso? Es que no puedo más tío Ya Es el vídeo Que más pongo Por segundo tío Es que es el vídeo Que más pongo Por segundo tío Es el vídeo Que más pongo Por segundo tío Quiero ver en Mr. Sabat Que es el Si no lo veo nunca Vale Vamos a poner una de top 5 O mejor Un minuto Para Mr. Sabat Va Quiero ver una de Mr. Sabat Que Mr. Sabat se goza un montón Tío Mr. Sabat es una puta locura De ver Mr. Sabat es un jugadorazo En todos los sentidos Y lo que yo decía antes Creo que es De los De los eternos Infravalorados Tío Está muy Infravalorado Mr. Sabat Porque siempre ha estado A la sombra de Malibuca La Mr. Sabat es un jugador Que ha estado Mucho tiempo A la sombra de Malibuca Vamos a Quiero ver a Merstack Chavales Es que quiero ver a Merstack En plan A Dan A Naco A Marky Los veo siempre Pero Merstack no puede abrir Casi nunca Tío Y prefiero ver En estos opens Prefiero ver Un Merstack Que se va a hacer 40.000 kills Que va volando Que vemos unas mecánicas brutales Y me llama mucho la atención Poderles ver Entonces Para 3-4 veces Que abren Es que abren muy poco directo Entonces Para 3-4 veces Que abren Pues les vemos ¿Sabes? Tyson se ha retirado Que va brother Está de duo Con Merstack Está de duo Con el que estás viendo En pantalla Hoy juega En la final De la elite Hoy juega En la final De la elite Se llama Merstack Isaac Es el Era el duo De Malibuca Era el duo De Malibuca Y ahora está jugando Con Tyson Es un muy buen jugador La final De la elite Es el torneo Más importante Que hay todas las semanas Se juegan los sábados A las 7 de la tarde Es bueno Pero ahora va a estar A la sombra De Tyson Puede ser Puede ser Eso es verdad Le falta surge Tiene que pegar surge Solo tiene 1000 Por encima Que le va a complicar Tengo la casca Debo decir Desperto ¿Crees que me levante? Uf Pues ya te puedes poner El despertador Lo que le ha pegado En el aire Se mete a la primera Todo Tío ¿Qué es esto? Pero porque Acaba de hacer Acaba de hacer Doble capa Tío Va a recargar De momento Se tira las flashes Tiene de todo Mi compañero Va a pillar incluso Uy Cuidado Cuidado Que lo más peligroso De los martillos Es eso Que de golpe Se te meten en el cubo Y no te das ni cuenta Coronita de chill En todos los lados Gaps Los sábados Por la tarde Son las finales En todas las regiones Sigue con el martillito Lo mata Lo mató Lo mató En el aire Se le ha puesto Literalmente delante Y le ha pegado Una escopeta Y todas las Se muere Se muere o no Igual no se muere Porque se escapa Muy bien Como se escapa También el pibe Deja la corona Y todo Y se la pela Y la vuelve a pillar Pero este tío ¿Qué hace? Ah, claro Para ganar el busteo De velocidad ¿No? Claro Deja la corona Y la vuelve a pillar Para ganarlo Del 15% De velocidad De movimiento ¿No? Claro Es verdad Que cuando dejas La corona Y te la vuelves A poner Ganarlo Del 15% De movilidad Cuidadito Con el subfusil Recarga De momento Es broma Chicos No da movilidad Con el martillo Va a buscar El tiro En cualquier momento ¿Qué ha pasado ahí? Ah, le ha abierto El otro Pensaba que había Explotado Le quedan todavía 19 jugadores Ojalá lo haga Todo el mundo Ahora Pensando Que daba velocidad Que no Que no da velocidad Chat Que es broma Que no sirve Para nada Solo sirve Para que te spoteen En el mapa Dejar la corona Y volverla a pillar Se va a tirar Las flashes Hostia Le quedan 21 estructuras 21 estructuras Va a ponerse abajo Tiene que sacar Alguna kill Esa es la kill Que madre mía Hermano Lo mata Uy Le llega a meter Ese prefire Que tenía un milímetro Para pegarle Y yo me caigo Le llega a meter El prefire Por un milímetro Que barbaridad Le quedan 8 todavía En el low ground Tiene algún todavía Que pescar Puede pescar Algún bichito Por el low ground Vamos a ver De momento Jugando pasivo No le queda material Va a usar el martillo No, prefiere jugarla Todavía Rezagado a la zona Esa podría ser La presa Pero prefiere esperar Ojo Sube Baja Locura Se le metió Madre mía Se cerró Hay plashes Si no se la mete Gana Sale de un cubo Se tira las plashes No, no creo No será capaz De ganar esta partida Caído sin materiales Dos de las Dos de las Seis zonas Hermano Que locura Bro No le queda escudo Aguanta con el Med mid Quiere ir al high No tienes Mats Quiere ir al high Quiere hacer retake Por fuera No, no No, va a ir al low Va a ir al low Uy Uy lo que se ha encontrado Sorpresa Lo mata Pilla el refill Martillo Climbing al low ground Pero este tío Aquí está videojugando Este tío Le quedan tres Ese no tiene mat El de low ground No tiene mat En cuanto baje Le abres y le matas En cuanto baje Le abres y le matas Era esa Que listo soy No lo ha podido matar Le han hecho de hacer party Martillo uno para uno Y la gana No será capaz De ganar esta partida No No es capaz De ganar esta partida Ni de coña No, no llega No llega Nada, va a llegar Super scufet Tiene el high Nada, pero el otro Tiene martillo Y le va a tirar todo No tiene martillo La ha craqueado No tiene martillo No tiene martillo No tiene match No tiene martillo Ni match No me jodas Que quedan 20 segundos De zona Que la gana La gana Quedan 20 segundos De zona La gana La gana No tiene tanta cura Ni de coña No Le ha jugado El right pick Desde abajo Bro Hermano Hermano Que late Que locura Que acaba de ser Este late Del merstack Bro W Bro Que cuño Acaba de ser Este late Del merstack Hermano Lo que juega Este pibe Que barbaridad Chicos Es que eso Es que eso Ya son locuras De nivel Y ahora ponemos A malibuca Tío Que barbaridad Que barbaridad Es que es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad ¿Está Naco En el late También? Que Naco Está más Que barbaridad Que barbaridad Como juega Está sembrado Ese pibe Como juega Tío Como juega De momento El compañero Naco Que se va a poner Aguantando Con 39 puntos Que buena Era la ventana Ventanita Sorpresita Pilla los floppers Eso es Es solo uno Pero bueno Va a ser Mirmarket Dos Minisa El climeo Del logro Aunque también Va a ser muy bueno Y aguantando De momento El Tom Holland Es Spiderman Recarga también El Subfo Le quedan 13 builds Solo 13 builds Oh Casi le boxea Le ha escapado Por muy poco Yo creo que le puede Perseguir Esa es Para adentro Claro que sí Búscale otra vez ¿No? De momento Recarga todo No le quedan Bills ahora ya Tiene que matar Al del low En el low Hay uno muy Escufed Ese es Ese es el Escufed Es ese Tienes que perseguirlo Tiene que ir a por él Tiene que ir a por él Chicos No le queda otra Ese es Escapado Oh Le estaba esperando Con la escopeta Que lástima Va a jugar Flopper play Y martillo Oh Y le ha venido a buscar Bueno Nice try Nice try Nice try Ahora Malibuca Meto a Freddy Con Malibuca Mirad chavales La zona Le va A tocar Justo donde está Él Bueno Bueno Son cosas Cosas de adivinar Cosas de adivinar Cosas de adivinador Chicos No lo entenderíais No lo entenderíais No sé de qué reís No sé qué os hace Tanta gracia Tuja ¿Qué opinas de Tyson? Me parece que ha bajado el nivel Para lo que nos tenía acostumbrados ¿Qué crees que le pasa? Pues Leo Tienes toda la razón Muy buen comentario Desde Colombia Sí Tyson la verdad Que es un chaval Que a ver Es como un poco Yo creo que a Tyson Le pasa un poco Lo que le puede pasar A un Messi A un Cristiano Ronaldo Gente que son Grandes estrellas De los videojuegos O a Buga Por ejemplo Cuando ya no hacen top 1 Ya es como que no No llaman la atención ¿No? Porque estamos acostumbrados A que ganen Estamos acostumbrados A que ganen Entonces cuando no les vemos ganar Decimos Tío Han bajado el nivel A ver La realidad es que sí Ha bajado el nivel Pero yo creo que ha tenido Un problema muy grande De early games Tío Tyson se ha Estallado Estallado En los early games Tío O sea Es una locura O sea Se ha explotado Contra los early games Tío No ha jugado nada bien Los early Ha tenido Spots contesteados Muy bestias Le pasó En el invitacional Le pasó En las últimas dos FNCS Ha tenido un capítulo 3 Muy malo Por eso Espero que para el capítulo 4 Arregle su problema Con los early games Porque sinceramente Es que le está haciendo Bajar la calidad de jugador El no poder hacer eso Tío Es un pibe Que si llega late Te gana la partida Brother Pero es que Es que no No juega bien Los early games O no los plantea bien No lo sé Habría que verlo Tío Habría que verlo No Es un problema Tío Es un problema grave Es un problema grave Tío O sea Me refiero a lo que llevábamos De capítulo Pero vuelvo a repetir O sea No es que Pero una cosa No es que Tyson No haya hecho buenos tops Tyson en el capítulo En el capítulo 4 En el capítulo 3 Ha ganado cash caps Lo que pasa Es que repito Estamos acostumbrados A ver Un nivel de Tyson En el que literalmente Gana back to back FNCS Que haga O sea Ese es el flow ¿Sabes? Pero no es un pibe Que esté jugando mal Está haciendo tops espectaculares Sí creo que Estaba top 5 PR Creo del año pasado O top 3 O top 2 Una cosa así O sea Muy loco Estaba por ahí Quiz y top 1 Estaba Beno Estaba Un par más Y él O sea que no Es como que no esté Haciendo tops ¿Sabes? Estaba por ahí Y claro Es que es lo que te digo Ha tenido buen año Pero claro No es el año De cuando despuntó No es el año Del invitacional de solitario Ese año que Lo ganó todo Lo ganó todo Pero bueno Es que es un poco No sé El flow Tiene que ganar Absolutamente todo Pero bueno Ahí está ¿No? Ahí está El niño es lo Beno Tyson Yo creo que este Este capítulo 4 Lo tendrá mejor Bueno Vamos a ver a Malibuka Que también mecánicamente Es una auténtica barbaridad Antes veíamos a su ex-duo Merstack Ahora vamos a ver A Daniela Yacobenco Que la verdad Que siempre poderlo ver Es todo Todo un espectáculo ¿No? Yo personalmente Creo que es de los jugadores A día de hoy Que me recuerdan más A lo que sentía Cuando veía Pues a A Benji A Sabats Porque son jugadores Muy disfrutones Tío De ver ¿No? Yo creo que Son jugadores No sé si os pasará a vosotros A mí con Malibuka Me pasa que me apetece verlo Porque lo disfrutamos Tío Es un jugador Que mecánicamente Hace cosas Que los demás no hacen Y eso es algo Que se disfruta mucho De ver ¿No? Y me pasaba en su día Con Ha hecho la Gref Classic ¿Eh? Le ha tirado la plaza Al enemigo Me pasaba con Benji Me pasa con Sabats Que son jugadores Muy disfrutones Tío Bueno Vamos a ver De momento Todavía muy buen inventario Cuidado que hay mucha gente Por ahí Esto parece más Una Box Fate Cool Date ¿Eh? Vamos a ver De momento Con el martillo Sigue buscando Avanzar En estas inmediaciones De Fault y Splits Tiene las plasher Bien preparadas Y el martillo ¡Ay! Llegaban todas las balas De la pipita Sigue buscando A ver si puede conseguir La número 4 De momento Bastante más precavido De lo que le hemos visto A su dúo ¿Eh? Tiraba todo el luteíto Que se quedaba justo En el Quesito Sin editar El martillo ¡Uy, uy, uy! Que buen claveo ahí La pared no es tuya ¿O sí? Ah, no Pensaba que estaba en la misma Le quiere buscar, ¿eh? Le quiere buscar Como le pille el PIS Control Ese pibe está perdido Arrancaba de momento Los 65 puntos de Malibuca Que quiere cerrar esta partida Con una victoria Le quedan todavía 5 jugadores por delante Era bueno el craqueo Es tuyo, es tuyo, es tuyo Cómelo, cómelo, bro Cómételo Ey, está muy pasivo Malibuca, ¿eh? Malibuca esto Hace unos meses se lo hubiera comido Tenía la pared y tenía la ventaja de la vida Ha dejado craquet No le ha abierto Ha abierto tarde 67 puntos De momento sigue avanzando Tenía que utilizar todas las flashes Para volver a los 200 puntos de vida Paciencia, tranquilidad Daniela, quien bajada Buscaba el tiro No conectaba el escopetón Sigue descendiendo en el low ground Sigue descendiendo Pero cuidado Porque tiene compañía Cuidado Porque tiene compañía Y más de uno Que también quiere pelearla De momento Sigue pisando el suelo El firme suelo 233 Que hay ahí Había un poquito de metal Y un poquito de madera Bueno Hay un poco de todo Me gusta Sigue todavía Martillo en mano Minis Tiene todavía 500 y pico de mad Para climear todo el low Fijaos que está haciendo Más de una ¡Eh! Ha caído una en la trampa Pero fíjate que no le abre Está muy, muy, muy pasivo Está muy pasivo Qué curioso ¡Ah! Qué buen prefire ahí A la kill de vortex Le metía el tiro justo Cuando salía con el cohete Y ahora sí Martillo para arriba Venga Martillo o zipline ¿Qué queréis que utiliza? Martillo o tirolina Yo digo que tirolina Y una vez arriba Ah no, martillo para romper Martillo para romper Le mete 36 Fuera de zona Otro tiro más La zona que le acompaña Death Qué buena Qué bueno es, eh, tío Son muy buenos, tío Es que, joder Qué bien juegan Juegan muy limpio Cómo esperan los tiros Cómo juegan con cabeza, tío Son muy buenos Joder No me lo he llevado, tío Mira, podríamos poner una de Daniel, eh Voy a dar la predicción Gana la partida Y gana el C Están forrados los del C Mira, Javix Y después Daniel Iba a decir algo, tío Y no me acuerdo Qué iba a decir, tío Qué iba a decir Suha Benji Donde está Se retiró Sí, brother Iba a decir algo Y no me acuerdo Qué iba a decir ¿Qué iba a decir, tío? ¿Os acordáis o no? Tiene money, two, one, ching, one Soy Michael Fals Fals Michael Fals Joder, qué susto Tío, pero porque si ya Mira, está Ukra en el late primero Iba a decir algo Y no sé qué era Sí, sí, sí Estamos viendo a Malibuka, brother Estamos viéndolo Voy a estar dando prioridad También a jugadores como estos Cuando tú juegas la casca En una región Ya no puedes jugar en otra Vale, Floy Ha terminado aquí, bro Ha terminado aquí Porque es una locura Voy a hacer un clip Brother, voy a hacer un clip Lo clipeas Y lo pones en el comando Exclamación, región Vale Floy ¿Estás por ahí? Suha, ¿qué opinas? ¿De qué, Purdy? De que Chapstream Y me haga un 18 killwin Pues hermano Que quien una vez fue cheto Siempre es cheto, tío Se te ve a la legua Purdyales, tío Se te ve a la legua Cierras directo Te vemos una partida en directo Juegas fatal Cierras directo Y te haces 18 killwin ¿Sabes? Pues no sé Dímelo tú Dímelo tú, Pablo Dímelo tú ¿A qué huele, tío? A mí me enseñaron en mi casa Que cuando huele a mierda Es porque hay una pedazo de mierda Al lado A mí eso me explicaron A mí eso me explicaron Pues dímelo tú Te veo una partida Juegas mal Cierras directo 18 killwin No, ¿cuál es tu Elite Finals? Bueno, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad ¿Cómo te va a perseguir toda la vida, eh? Purdyales, tío El que te metieras chetos hasta las trancas Te va a perseguir toda la vida, tío Pero merecido Pero también te digo que merecido La segunda oportunidad Que se te ha dado en la comunidad, eh Te lo digo O sea, yo ya Te he defendido muchas veces Y lo sigo haciendo Creo que hay que dar segundas oportunidades Y yo en Pablo Purdyales confío Pero bueno Está bien que también te persiga un poco, ¿no? A veces no nos tenemos que equivocar No nos tenemos que olvidar de los errores Alguien dijo una vez Que quien Quien olvida Quien olvida la historia Quien olvida el pasado Está condenado A repetirlo, ¿no? Una gran frase No sé quién la dijo Pero estaba Estaba escrita Nada más entrar a un campo de concentración Que fue a visitar Creo que es en Auschwitz Cuando entras Hay una frase grabada en la piedra Que dice eso Me gustó la frase Que no olvida el pasado Está condenado a repetirlo ¿Qué pasa, Leo? Muchas gracias, hermano Un abrazo gigante Muchas gracias a Darkemi También, hermano Por esa pedazo de suscripción Suja, ¿cuántos puntos son Para pasar en teoría? 115, Darkemi ¿Estás por el chat, bro? Muchas gracias, Leo, hermanito Gracias por apoyar el canal, tío Te lo agradezco de corazón Un besito enorme, brother Ah, voy a hacer lo del clip ¿Vale? Atención Atención Para que lo clipees, Floyd ¡Atención! No se puede jugar en dos regiones Sí, brother Esto va para ti Que lo acabas de preguntar en el chat No se puede jugar en dos regiones Suja He empezado a jugar en Middle East Brother No se puede jugar en dos regiones Si eliges jugar la solo cash cap En una región Vas a jugar esa región Toda la temporada ¿Vale? Es una sola región Por evento Es decir Una sola región Por clase de torneo Zero build En Europa Juego también La solo cash cap En Europa Pues la solo cash cap En Europa toda la temporada Y ahora quiero jugar Uno ¡No puedes, brother! Una sola región Ya está Pero, ¿qué necesidad tienen de pegarse En esta zona, tío Todos? Es que te lo juro Pero me estoy cagando Tengo el culo como un pd ¡Ay! ¡Ay, madre! A ver si así queda claro, bro Uno que parece No sé El plato El perro de Daniel Cuando no hay daté Suja ¿Qué top tengo que hacer para En contender Exclamación corte, Juanjo? Pero esas son las de Europa Ahí tienes En el comando Tienes los cortes De Europa Hago previ ¿Qué sabes quién es McLovin? Hago previ ¿Qué tal va el gym? Bueno, va decente Va decente Ahora pon el canto estrella El canto gregoriano Del calo Del juego quinde Dan Joder, brother Como odio los solos, tío No se me dan bien Dan Olso Dos puntos Ponme el canto gregoriano En quinta zona, brother A punto de entrar en sexta ¿Cuántos puntos tienes que tener Para jugar La cash cap? En arena ¿En arena dices? Dos mil quinientos Ya puse la predicción, hermano Si no miráis el chat Sale ahí, brother Si sale lo de la predicción Si lo estoy viendo yo Tío, se la puto pera Le pone canciones Si se la pera, tío Samu Exclamación Región Para, para Aún no lo ha puesto Aún no lo ha puesto Al Floyd En cuanto lo pongas Floyd Cada vez que lo pregunten Voy a decir Exclamación Región Se va a convertir En el clip más visitado Del canal Ya verás Si juegas la elite cap En ME Tienes que jugar La CNCS en ME Me voy a volver loco Me voy a volver loco Con lo de las regiones Te lo juro Que me va a dar Un ataque en la cabeza Con lo de las regiones Tío Me va a dar algo Con lo de las regiones Te lo digo, eh O sea, voy a petar Gran meking zurdo Muchas gracias zurdo, hermano Por esa locura de 21 meses Un abrazo gigante Muchas gracias De verdad Para qué sirve el PR Suja El PR Es el power ranking Que hay en Fortnite Y básicamente sirve Porque en Gamepedia O en Fortnite Tracker Te dan ese PR Tú en la cuenta Uy, le he hecho un saco ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no Le hice el Santa Claus Pero no Le hice el Santa Claus Pero no, eh No, 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 no Le hice el Santa Claus Pero no Eh, ¿qué te iba a decir? Eh, iba a decir algo ¿Qué estaba hablando? Ya no me acuerdo ¿Qué estaba hablando? ¿Qué estaba hablando? Iba a hablar de algo, tío ¿De qué iba a hablar? Ah, el PR Exacto, vale El power ranking, vale Esto es una pregunta Esto es una pregunta Que me preguntabais mucho ¿Qué es el power ranking, Suja? ¿Qué es el PR? El PR Son unos puntos Que se otorgan En Fortnite En páginas como Fortnite Tracker O Gamepedia Que son las más reconocidas En función De los tops Que consigues En los torneos De Fortnite, vale Ellos meten una clasificación Y en función de si quedas Pues me lo invento, vale Top 5 Top 20 Top 1000 Top 3000 O en ciertos torneos importantes Te otorgan unos puntos Es una forma De evaluar Eh, ¿qué nivel tienes? Porque al final Es un histórico De los puntos Que has ido consiguiendo Por torneos, ¿no? Esos puntos Cuando tú coges Un perfil Tu perfil De Fortnite Tracker O de Gamepedia Le puedes enviar Un correo A fortnite.gg ¿Vale? Se le envías A fortnite.gg Y ellos Tienen diferentes Páginas Como por ejemplo Supermercados Carrefour Eh, Welloxo O supermercados Día Y le envías Los puntos De Power Ranking A Carrefour Y ellos te dan Un ticket Regalo Para poder comprar Comida En cualquier Establecimiento Está también Walmart Oxxo Y en función Del Power Ranking Que tienes Puedes Conseguir Una cantidad De euros Para canjear En los supermercados Cuidadito Crazy Eh Cuidadito Crazy Que tiene la altura Y está decidido Está decidido El bueno El bueno de Crazy Vamos a ver Que tal se le da De momento En caída libre Atachaba Con el segundo De High Ground Ah, por cierto Una pregunta Que os quería hacer Ahora que le han pegado El nerfeo este Al martillo ¿Creéis que se van a ver Menos retakes De High Ground? ¿O creéis que No va a afectar El tema De que le bajen Una carga A los retakes Estos locos De martillo? Es que yo creo Chicos Que no había visto Una temporada Con más retakes De High Ground De la historia O sea Creo Que nunca Había visto En 5 años De Fortnite Tantos retakes Eh Tantos retakes Nunca En mi vida O sea Creo que en mi vida Vamos Es que creo Que ni en Ni en temporadas Ni en temporadas De las granadas De impulso O Uno La de Cathy Es verdad Os acordáis Del arma mítica De Cathy El lanzagranadas De impulsos Pero Tampoco Porque ahí Solo lo tenía uno Es verdad Que había Había retakes Era un meta Con retakes Pero solo lo tenía uno Yo no Yo creo que Aquí hay muchos más Claro Yo creo que aquí Hay muchos más retakes O sea Aquí constantemente O sea Creo que es el meta En el que Hola Creo que es el peor meta Creo que es el peor meta De Aqua Bro O sea No van coña Creo que es probablemente El peor meta El peor Para Aqua Totalmente en serio Hay una cantidad De retakes De Highground Una cantidad De retakes De Highground Que no son normales Una locura El pobre Aqua A ver Suerte que Aqua No juega Suerte que Aqua No juega No bro No puedo poner El volumen De Naco Porque se pone Nacoteca Se pone Nacoteca Nacodiscoteca Y no puedo ponerlo Porque este bot Entero Se va a ir subido Al canal de Youtube Que por cierto Si estás viendo esto Ahora mismo En el canal de Youtube Enhorabuena Por llevar ya Una hora Una hora y diez De vídeo Hermano Vamos a darle Por favor Un aplauso A ese chaval Que está ahora mismo En el canal de Youtube Y lleva Una hora y media Viendo el VOD Del torneo entero Por favor Un aplauso Para él Chicos Un aplauso Os pido Entre todos Vamos a darle un aplauso Por favor Grande Curro Muchas gracias Brother Hola Suha ¿Qué tal? Un besito Hola Suha ¿Qué tal? Ya 16 mesitos Espero que todo Te vaya bien Porque te has esforzado Un montón En tu carrera Un abrazo Crack Y feliz año nuevo Atrasado Feliz año nuevo También para ti Curro Y muchísimas gracias Mi colega Un abrazo gigante Y bienvenido De vuelta a tu casa Bienvenido a los del fondo Ya puedes pasar Para el fondo De la clase Eso sí Por favor No me enganches Chicles debajo del pupitre Ni me dibujes Nepes por las paredes Un abrazo grande Mi colega Muchísimas gracias Tío Muchísimas gracias Bye Ahí vamos Ahí vamos Papu Vamos ahí Con toda la magia Grande Sial También hermanos Por el medio Añito Bienvenido al canal De Twitch Con más ventajas De todo Twitch El mejor sitio Para estar suscrito Muchísimas gracias Un beso grande Mi niño Bienvenido bro Eh Ryukes Está jugándole a final Sí La de La de Middle East Bro La de Middle East Vamos allá Estará con la Aquí está la música Chico Suja Suja Ahora mismo ¿Qué torneos hay? Curro Exclamación World Cup Ahí tienes todo explicado Más la solo cash cap Que es esta Vale Y las copas de sin construcción También Pero tienes un montón de torneos Tío Ahora mismo han anunciado Yo creo que es la época Creo que en 5 años En toda la historia de Fortnite Nunca había habido tantos torneos O sea creo que No creo no Estoy Estoy bastante seguro Que en 5 años Estoy bastante seguro Que en 5 años Nunca antes Había habido tantos torneos Yo creo que nunca ¿Qué pasa Laya? ¿Cómo estás? Vamos a ver Vamos a empezar a castear a Naco Es que no lo quiero castear Porque Tengo la mala costura De que cuando empiezo A castear a alguien Lo mufo Pero bueno ¿Por qué disparáis? ¿Por qué? Confiemos en que no le pase nada Vamos a ver El compañero Naconiano Mantenía de momento Las plases Tiene que intentar salir Por patas Con esos mini escudos Se acaba de poner música Un momento Acaba de tabular En mitad del late Para ponerse música En el Spotify Este tío ¿Qué coño le pasa tío? Es espectacular tío Acaba de tabular En mitad del late Para ponerse música tío Y se la pela Suja El 2 de febrero Cumplo años Espero que me felicite Grande Leo brother Me lo apunto ahora En la agenda brother Me lo apunto ahora En la agenda Para felicitarte Pásate por el chat hermano Y te felicito Como Dios manda Ese día Cuidado 57 puntos Ahora mismo Para el bueno de Naco Que tiene cara De concentración Con esa skin De Peter Para cara Recargaba su fusil También para intentar Salir lo más rápido posible En madera Cuidado Que se le va a meter Por detrás del ¡Ay! Ha fallado la escopeta Yo me he quedado Con esa cara también Naco Pero es que no la has dado Con la escopeta Claro Es que Es verdad Le pegó al árbol Le pegó Le ha dado al árbol Le ha dado al árbol Le ha dado al árbol Yo le doy mala suerte A la gente Te lo juro Yo le doy mala suerte A la gente Es espectacular La mala suerte Que le doy a la peña O sea es que la mufo La mufo Lo juro Pinku lo ponemos por aquí A ver si tenemos a Merstac Merstac estará llegando ya al late ¿No? Ah no Está en el early Malibuca después Mr. Savage nada ACB nada No a Rayleigh nada Yureki nada Rafalillo nada Mira no Rafalillo en quinta Rafalillo va por delante De Malibuca Este está en cuerta Lo ponemos con Malibuca Se lucra Ah el árbol cubrió la hitbox de él Ángela María Ángela María Y San José Ángel María Y Josep Esto es Cascap o Elite Cap Esto es la Cascap Y luego la Elite Cap Hermano Suha top 1 de cada región Para ti De Brasil no lo sé De West no lo sé De Europa Veno Y de Norteamérica East no lo sé Ahora mismo creo que decirte Cualquiera región es O sea No lo sé Es muy difícil de decir Muy 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 complicado De hecho De hecho Es que no sé Es muy difícil No no es que es muy difícil O sea es prácticamente imposible De hecho decirte un top Ahora mismo es No sé Como si te dijera Es muy complicado Muy 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 complicado Prácticamente imposible de decir Prácticamente imposible Veno quizás sí que es el único Que destaca ahora mismo Como top server Pero es que En el otro lado En Norteamérica East Se podría haber dicho Varios jugadores Pero es que Bug ahora mismo No lo veo en su mejor nivel No tiene el top 1 Ented Está muy arriba Pero ya no Videojuega el videojuego Peterbott Yo creo que Después del invitacional Es prácticamente Imposible Que Que lo meta Ahora mismo Dentro del top Aunque tenía muy buena pinta Habiendo ganado La FNCS Y tal Pero no Entonces Obviamente a clicks No lo voy a poner Aunque sí que estaría por ahí Raisi Omso Es ni de coña Meterlo dentro de Del top 1 O sea no No es fácil No es nada fácil Es prácticamente O sea no Fácil no Yo creo que ahora mismo Cualquiera que te diga Un top 1 de Norteamérica East Te está mintiendo Y lo mismo pasa con West ¿Qué vas a poner? A RIT RIT Yo ahora mismo Creo que entre los tres Te diría Epic Whale O Snacky O RIT Pero yo creo que Por encima Con el top 1 Del otro día Ahora mismo Podría decirte Un Snacky Pero tampoco Te diría en West Que un Snacky Está por encima De los demás ¿Sabes? Yo creo que entonces Por eso te digo Que es imposible Decirte O sea No es un tema De que No tenga el conocimiento Para decirte un top 1 Es que es prácticamente Imposible Decirte un top 1 Ahora mismo O sea es imposible Y lo mismo Me pasa con Brasil Tampoco creo Que haya un jugador Ahora mismo En Brasil Que sea predominante Por encima De todos los demás Tío No lo puedes decir No lo puedes decir No puedes decir Un top 1 En Brasil Ni en East Ni en West Ni en ninguna región En Europa Quizás sí En Europa Quizás sí ¿Ves? No hay World Cup De creativo Por ahora No se sabe nada Si meten luego Más tarde Una World Cup De creativo Pues bienvenida sea Pero ahora mismo Tú O sea Diríais ahora mismo Que el mejor del servidor Es Ed Con diferencia Es que no lo sé Si diríais que Ed Está muy por encima De todos los demás Ahora mismo En plan Es el jugador Estrella de Brasil Es que yo no diría Tampoco que sea O sea es un Es perfectamente Una opción Pero no es Yo no diría tampoco Que es como No no Igual que ahora Yo sí que te digo Beno es el mejor jugador Yo sí que te digo Que Beno es el mejor jugador Del mundo Eso sí te lo digo Y te lo puedo confirmar Ahora mismo Y que es el mejor De Europa también Pero en los otros servidores En los otros ¡Hola! Le hizo el Santa Claus entero Le hizo el Santa Claus entero ¡Otro Santa Claus! Madre mía Va de Santa Claus En Santa Claus Tú Se va a morir Se va a morir por zona ¡Uy! No se ha muerto por nada Por zona Mi compañero el Pinku Aguantaba la escopetita Se va a meter ahí En la parte del low A ver si puede cazar Algún pescadete ¡Oh! Top 5 Top 5 Top 5 Malibuca Meto predicción Con Malibuca Va ¿Qué ha pasado con Naco? Ah Que tiene puesta La música Sí, sí Voy a meter Voy a volver a meter Top 1 Voy a volver a meter Top 1 con Malibuca A ver si gana un back to back Los que votéis al sí Seréis muy valientes Los que votéis al sí Seréis muy valientes No, Ángel No Exclamación Región Eh Miguel Olvídate de la palabra Contenders No existe, bro No existe Aspirante Challenger y Elite Contenders No existe Aspirante Challenger y Elite ¿Qué hace Beno Para ser el mejor del mundo? ¿A qué te refieres con eso? Beno Ahora mismo Tiene una predominancia En todos los sentidos Yo creo que es Con diferencia El mejor jugador del mundo Eh Últimos resultados Eh Torneos El presencial lo validó Yo creo que ahora mismo Decir Decir otro mejor jugador del mundo Que no sea Beno Es Ahora es Ahora Ahora sería complicado Sería complicado Por debajo hay varias opciones Todas en Europa Evidentemente Los mejores jugadores del mundo Están en Europa Pero Eh Hay varias opciones Pero tampoco Tampoco le quitan el top 1 Tío Es que Es que tampoco le quitan el top 1 O sea Yo te diría que Por debajo de Por debajo de Beno El top 2 Ahora mismo Eh Ahora mismo es sin duda Sin duda A Quisi Quisi es el top 2 Y ya por debajo de ellos Plantearía otros nombres Estoy hablando de jugadores Como concepto de jugador Si ya hablamos de los mejores duos Aquí Es otro tema Tendríamos que ver En duo Ahí se abre un poquito más la veda Malibu Probablemente entraría dentro del top 5 Mejores jugadores de este año Sí Eh No sé No sé en qué top lo pondría Pero dentro del top 5 seguro No sé si No sé si el tercero El cuarto o el quinto Quizá más Pero bueno Tendría que pensarme muy bien el top El 1 y el 2 Los tengo claro No Seti yo no lo metería dentro O sea Yo a Seti le metería dentro de un top Quizá un 5 O un 7 5 o 6 7 4 o 5 o 6 7 Es que tendría que pensármelo muy bien Y tendría que mirarlo con calma Pero es que yo claro Yo antes que a Seti Pongo a Kami Yo antes que a Seti Pongo a Kami Para mí Seti quizá es un 7 Un 8 Pero es que Kami quizá es el quinto o el sexto Claro es que yo pongo a Kami Antes que a Seti Vamos con diferencia Aunque al final la Dreamhack la ganará Seti Y al final hay cosas que las ha ganado Seti Yo lo pongo por encima Muchas gracias Bendéis Gracias por ese primer hermanito Un abrazo gigante Bienvenido Gracias por la suscripción Este casteo te lo llevas tú Regalado Vamos a ver Malibuka en pantalla 25 jugadores por delante Y bajando A un ritmo estrépito Buscaba Malibuka De momento los 90 puntos Quiere encontrar los 3 dígitos Rompía la parte inferior Esto es suyo ¿no? Ah no, no es suyo Le ponían la pared Y ya cuando pillaba el replay Era tarde Salía todavía por el lateral izquierdo Escopeta recargada La impulsa azul Que le iba a servir Combinada con El sprint Para hacer ese Ousing pad Todavía no está sumando Los puntos de posicionamiento Que va a necesitar Malibuka Danila Yakovenko Con el doble dit Era La abertura ahora mismo Buena Pero sigue sin encontrar Las refills que necesita El tiro Otra vez Es que que bien hace eso hermano Es una locura Como hace eso Te lo digo Es una barbaridad Como hace eso Abusa mucho Uy que escopetazo Más raro tío Hola Lo boxeo Cual Pokémon tú Lo boxeo Cual Pokémon Cuidadito Se le va a escapar Aún así Utilizó Cuerda Guido El enemigo Sigue utilizando Malibuka Malibuka también Esas granadas De impulse Azules Con La Cero gravedad Cuidado A ver si puede encontrar Algo más Pillaba el replace Pero no había Ninguna presa Está mirando En la zona superior En la que puede colocarse Con la impulse Perfecto 39 en el aire El con no es suyo Pero la rampa no De momento Tiene la altura El martillo del enemigo Que tiraba ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo bro? Rebota Rebota Y rebota Va a pillar El martillo Malibuka Oh my god Las dinámicas Que se están dando En esta temporada Con los martillos Y con las ventajas Son una rayada Bastante épica Recargaba de momento También el subfu Recargaba de momento También Esas plaplas El martillo ¡Qué buena! Se iba a colocar Rápidamente Para llevarse La kill De DKS Creo que era No sé quién era No lo he leído bien Le quedan todavía Siete Ha ganado la partida Anterior Malibuka ¿Será capaz De ganar Dos partidas seguidas? Cuidadito De momento Con el martillo Va a tirar Toda la altura Y matar Al del Jairon Para que lluevan Los materiales Jugando de manual Ahora mismo De examen clínico Jugando De cirujano De quirófano Hostia Le han explotado La cabeza Le han explotado La cabeza Que flipa Pero una locura Cómo le han explotado Madre mía Tuja Top 3 jugadores españoles No lo sé No lo sé No te sabría decir No te sabría decir Ahora mismo No te sabría decir Ahora mismo Top 3 Muy difícil Muy 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 ¿Ha cerrado Merstack? No Ha cerrado Merstack Qué lástima Oh Muy sour Meto predicción Con Mr. Savage A ver Ahí va la predicción Atención Atención chavales Atención chavales Exclusiva Exclusiva Atención Exclusiva Me llega información De última hora Me llega información De última hora Suja Si tienes Si tienes Un Nepe lápiz Ahí no podemos ayudarte Vota por Suja Vota Por el éxito Cuidadito Mr. Savage Que le estoy viendo enchichado La gran pregunta La gran pregunta es ¿Por qué creéis Yo creo que esta partida Se la puede llevar ¿Por qué creéis Que Mr. Savage No hace directo De la Elite Cup Pero sí hace directo De la Solo Cash Cup ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? No entiendo muy bien El sentido Grande Dani Por ese pedazo De supermano Gracias por los 10 meses Un abrazo gigante Mi niño Eh Dani Exclamación mentalidad Échale un vistazo A ese vídeo Yo creo que te va a ayudar Con el mindset Exclamación mentalidad Yo no lo entiendo Tío Yo creo que tiene que ser Algo como decir De su dúo Tiene que ser algo De airdrop Porque desde que Empezó a jugar Con airdrop Yo creo que Desde que empecé A jugar con airdrop Es cuando ha dejado De jugar Y no entiendo O sea De streamearlo Sí pero aunque Hablara en noruego La peña lo vería Tío Yo me vería a Savage Si me veo a Savage Aquí que no está hablando O sea me lo veo a Savage Aquí que no está hablando Que más da que hable En noruego Si es que no lo entiendo No entiendo el problema Si quiere celebrar Algo o lo que sea Pues lo dice en inglés Pero de normal Lo habla en noruego Tío Si es que no hay falla Cuidado la pelea Por la altura De Mr. Savage Vamos a ver Cómo se le da esto De momento Le tenemos aquí Activo Al bueno de Mr. Savage El martillito Que era bueno Para seguir avanzando Por esta capa intermedia Ostras Y con el martillo Para no hacerse el daño De caída Le queda muchísimo material No 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 Uy que bien se ha escapado Pero le está persiguiéndolo Madre mía Lo que se está rompiendo No es ni medio normal Lo que se está rompiendo No es ni medio normal Se va a tirar El mini escudo También Le buscaba Con la Scar 72 white Ese está a uno de vida Ese está a uno de vida A uno de vida Grande Rax Hermanito Por los 15 meses Un abrazo gigante Papu Bienvenido hermano Que tal estás Bienvenido Espero que vaya todo genial Por casa Papu A ver si te toca algo bonito Exclamación ventaja Y a disfrutarlo 14 de vida para Shabbat Se puede ir aquí eh Se puede ir aquí Le estaba haciendo La del abuelo El otro Que no se la quiere jugar Le rompía los tiempos No se la esperaba Le va a tirar las plashes Tiene también los minis Para volver a colocarse Al menos A 50 de escudo El tiro Que iba a ser bueno Para sumar La número 8 Pero todavía Le quedan 6 jugadores Por delante Le rompía todo Pero en caída El enemigo Le dejaba tieso Le iba a dejar tieso No puede tocar la zona eh Ya no puede tocar la zona Con los mini escudos Que aguantaba 55 de vida Pero eso es menos De un escopetazo Eso es muy poquito En cuanto le vean Podría morir Savage que habría Esperaba al enemigo Explotaba cual palomita Va a pillar El low round Va a pillar Algo de material Y va a pillar También 50 de vida De Siphon 3 por delante Al turnón Era bueno Cuidadito Que todavía la gana Cuidadito Que todavía la gana Le quedan 2 jugadores Martillo para Ha matado a otro Lo ha tirado fuera de zona Me parto la polla ¿Qué ha ocurrido? Dropea el del high round Madre mía Lo que juega Savage Lo que juega Madre mía Este noruego Uno para uno Le tiene la altura Dominada Tiene 300 de mad Le puede buscar El martillo De vuelta Atachea como puede Pero el enemigo Que capitaliza La altura Los conos Que son suyos Quiere volver A hacer La de La del martillo 8 estructuras 7 estructuras Le dropea Casi todo Lo que juega Este pibe Martillo y gol Martillo y gol Se tapa al enemigo Le buscaba El 54 En el aire Recarga la escopeta Se cubre Para hacerle El right pick Madre mía Lo que juega Madre mía Lo que juega Chicos Oh my god Bro OMG Bro OMG Bro Ya está casi Clasificado Chavales Si lo tiene ya Ya está casi Clasificado Hola Está ya Lo tiene Lo tiene ahí Ya Si eran 115 No el cual Eran 115 Lo tiene ya No tengo Marto Pero sabéis que me da igual Pero soy el mejor rotador A lo mejor Está en un cono Ahí Mírale Eres una mejor rotadura Señores me la voy a jugar Vale Es muy bueno Sabais La verdad Da mucha rabia Sabais Porque es muy bueno Sabais da muchísima rabia Porque es tan bueno Tío La verdad Que se le da muy bien Solitario De toda la vida Sabais Tío Y me encantaría Me encantaría Poderle ver Tío Te lo juro Que me encantaría Poderle ver Me jode No poderle ver Tío Pero me encantaría Poderle ver En élite Tío Porque es que Han quitado lo de hacer parkour otra vez Vale Es que son más inútiles Ahí va No sé por qué No hace stream de la élite Bro No sé por qué no hace Me jode en verdad Tío Me jode La verdad Que me jode Porque es un pibe Que me lo gozaría Que flipas Viéndolo Tío La verdad Que sí Airdrop Le habrá dicho algo Sí, sí Yo creo que airdrop 100% Aquí es el causante De que no haga directo Si no Es que si no haría Es que no entiendo Bueno No le quiero yo echar la culpa Ni mucho menos ¿Sabes? Pero es que Que otro sentido tiene Desde que ha empezado A jugar con él Es cuando no juega Las otras vainas Tío Es que no sé A mí me da todo el bait Cuidado, eh Cuidadito para CB Que de momento También lleva 59 Esta partida Se le puede dar Bastante bien Esta partida Se le podría dar Bastante bien Puede ser la partida Que se lleve Pacebe Puede ser la partida Que consiga ganar El compañero Pacebe De momento Se colocaba Con el martillo Bajando Casi todo Casi todo Ese descenso De montaña Cuidado Que no le piquen En la parte superior Tiene bastante mat, eh Tiene bastante mat Ahora mismo Le quedan todavía 14 jugadores ¿Y quién hay por ahí? ¿En el high no hay nada? Ah, sí Hay uno muy arriba Estaba diciendo ¿Por qué no hay nadie En el high? Sí, sí Está justo encima Muy arriba suyo Las plashes Que le servían Para mantenerse A 197 63 puntos Es lo que tiene Ahora mismo El compañero Pero la victoria Que le vendría Ahora mismo Como anillo al dedo Como anillo al dedo Le vendrían 65 puntos Eso que puede ser Kill Va a llegar El tiro perfecto Antes de que el martillo Saliera disparado Había otro Al ladito Tiene también El martillo Para aguantarla De vuelta Recargaba Ahora sí Para mirar la altura Va a dropear La altura Esa pasarela De madera Obligando al enemigo A salir por patas Tiene todavía Materiales Para hacer el retake En el aire Le pegaba 54 Ataché al doble Para salir por fuera Otra vez El martillo Tiene que caerle En la carita Para que no le pille Esta condición De victoria Del high Otro tiro Bueno Acebe haciendo De las suyas Acebe haciendo De las suyas El escudo Grande Le quedan tres Le dropea El primero Que se maten Entre ellos Los dos Los tres Que están abajo O al menos Que uno de ellos Se mate Para que sea Más fácil La presión El doble Que podría llegar Para el uno Contra uno Tiene martillo Al aire 52 Otro más Y le matas Vamos Bueno Pues buena partida Para Pacebe Buena partida Para el Pacebe La verdad Se coloca Con puntos de quali Ya Se coloca Con puntos de quali Se pone ya Con puntos de quali Mi colega ¿Cuánto hemos dicho Que era el quali? ¿Cuánto hemos dicho Que era el quali Chavales? ¿Cuánto hemos caleado Que era la clasificación? Hemos dicho 115 ¿No? Van a pasar casi todos De la anterior semana ¿Hubo algún nombre Así importante Que no pasara? De la anterior semana Yo no pasé Dice Dimo Ah vale No pasó Dimo Chicos Ya está Si no pasó Dimo Aquí nos callamos Todos Chicos Aquí nos callamos Todos Ya está Hostia ¿Habéis visto Que hoy estaba Serenexo jugando? Chavales Serenexo jugando ¿Os imagináis Que vuelve Serenexo y Cacahueta A jugar? Que épico sería eso ¿No? Serenexo y Cacahueta A la vuelta Yo no lo veo Tan loco El otro día Estuvieron los dos Tuiteando cositas Estuvieron tuiteando Cositas Los dos Me parece Una opción Bastante viable Me parece Una opción Bastante viable Sinceramente Está Nago Con la música Bro Con la música Y las luces De discoteca Está con la combi Completa Cabrón Está con la combi Completa Es que está En el high ground Ya No te puedo Meter predicción Bro Estando en el high ground No te puedo Meter predicción En la siguiente Te la meto ¿Sabes por qué A Naco Se le peta El PC? Es que tiene Un problema Con el cable Del ethernet Tío Tiene un problema Con el cable Del ethernet ¡Tamea! Tío ¿Qué os pasa Tío? Estáis muy mal De la cabeza ¿Qué pasa Tío? ¿Qué he dicho? Si no he dicho Nada raro Tío Sois una panda De guarros Es espectacular Tío Tengo un chat De guarros Tío Tengo un chat De guarros Tío Y de guarras Es espectacular Es espectacular Lo mío ¿Cuántos puntos Se tiene que sacar Para pasar En costa este? En costa este No lo sé Pero Puedes ir en Fortnite Tracker Y mirarlo Es que no sé cuánto es No tengo ni idea Yo sé que aquí En Europa Son 115 Tuja ¿Tú te pintas Por alguna razón Las uñas? Eh No bro Lo expliqué Bueno Lo he explicado Muchos días Estéticamente Me mola mucho En el negro mate Y así no me las muerdo Básicamente así no me las muerdo O sea Y aún así Me vais a ver muchas veces Con la mano en la boca Pero ya no me las muerdo Estoy resiguiendolas Bastante free La partida de Naku 92 puntos Ya está Es que ya está Con 92 puntos Ya está Si tiene que hacer nada 92 puntos Ya está ¿No? O sea Esto ya es prácticamente El cual Es muy aburrido Voy a mear Un segundo Chavales Meto predicción A ver Meto predicción Va Ahí la tenéis ¿Dónde se pegan bro? ¿Dónde se pegan bro? Lo iluminad Y ya está Yo no Quiero Militar Para que todo el mundo vea. 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 Andamos, andamos, chévere, andamos, chévere. ¿Qué pasa, chévere? ¿Cómo estás, brother? He metido Freddy antes ya, tío. Chuja, no sabes con la facilidad que juega King la Elite Cup. Me mola ver a King motivado. Me mola ver a King motivado y lo estoy viendo muy fuerte, hermano. Lo estoy viendo muy fuerte. Me mola, me mola. Yo tengo ganas de seguir viéndolo, tío. Hostia, ¿a qué se refiere? Ahora os voy a enseñar un clip que quiero que me respondáis. A ver si sabéis a ver si sabéis a ver si sabéis a qué se refiere. ¿Varías a King wallet a la World Cup? Yo creo que sí. ¡Ojo, cuidado, chavales, eh! Partida que va a ganar Naco. Ay, que va a ganar Dan en esta, eh. Partidito para Daniel. La gana, eh. La gana mi colega Daniel. Partida muy buena para Dan. Altura bien. Tiene materiales todavía. Tiene flashes. Ojo, que si Daniel, ojo, que si Daniel gana esta, se va a poner con 90 puntos. Y eso quiere decir que tendría la clasificación. Vamos, a una partida, a una partida. Y le queda mucho por delante. Mufa. No, no, chavales. Lo de la mufa ya ha terminado. Lo de la mufa ya ha terminado. Lo de la mufa ya ha terminado, chavales. Eso ya, eso ya terminó. Ahora ya tenemos que disfrutarla, papá. Ahora ya tenemos que disfrutarla, papá, eh. No, además, mira, va para la montaña. Tienen que subir. Esto va a ser fácil para el bueno de Daniel. Otra más. Cuidado, la alturita, que no se le complique. Le ponía los conos de maravilla. Qué buenos Dan, eh. A mí Dan me flipa cómo juega, hermano. Juega muy guapo. Juega muy guapo, Daniel. Ahí está. Ahí está. Pues ya está. El uno para uno para uno. Se tienen que grifear en el low. Se tienen que grifear en el low. Y ya tendría que tenerlo mi colega. Ya tendría que tenerlo mi colega. Muy bien. Pesaos, tío. Muy bien, mi coleguita. Con la victoria. Que termina y además les llama pesaos, eh. Y les llama pesaos. Ya está. Ya está. Turu, 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 turu. Mira a Victoronia. Mira a Victoronia. Victor no. Hostia, ahora tengo el pelo tirado para atrás porque me he duchado y me he puesto la cinta y se me ha quedado para atrás. O sea que no hay muchos tips. Ahora mismo para el pelo, tío. Literalmente lo único que he hecho es lavarme el pelo y tirarlo para atrás. Eso es todos los tips de todos los tips. Suja, ¿qué son los eslan y por quién hay que votar? Bueno, son una entrega de premios a diferentes categorías del mundo de los streamings y la creación de contenido. ¿Y por quién hay que votar? Pues a quien tú consideres. Hay diferentes categorías. Hay de diferentes historias, de streamers, de tal. Y ahí tú votas a lo que quieras. Y yo estoy nominado a caster del año. Me voy a México a final de mes. Voy a visitar por primera vez México. Y si me votáis pues se agradece porque la mitad de los votos los decide el público. Y obviamente pues cada voto cuenta, ¿sabes? Obviamente. Se vota en la página web de los Serlan. Esta es la página web, la pongo en el chat. Esa es la página web. Premios Serlan, si no lo pones en Google y ya está. La cuenta te la calcula con la de Twitch. La de Twitch. Meter la cuenta de Twitch y ya se puede votar. Irás a ver a Yelty. Hombre, Yelty está nominado a jugador de eSports. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Lo que acabo de fallar. ¡Ay, ay! Lo que acabo de fallar mi colega el Victoronia, tú. Yelty lo voy a ver por primera vez. Voy a conocer a Yelty. Sí, sí. Voy a conocer a Yelty, ¿eh? No. De hecho, molaría sacar un vídeo conociendo a Yelty para el canal de Fortnite. Molaría sacar un vídeo. Me lo voy a apuntar, de hecho. Lo voy a meter. Eh, meto predicción con Malibuka, chavales. Voy a meter un top 5 mejor. Hostia, pero he metido dos minutos. Suja, ya va siendo hora de que le pagues a Yelty. ¿A Yelty? ¿A Yelty ojete? ¿Cómo? ¿Qué le tengo que pagar? Bueno, cuidadito Malibuka, ¿eh? Vamos a darle calor. De momento tenemos al compañero Malibuka, Danila Yakovenko. Danila Yakovenko. Vamos a ver qué tal lo plantea. Tiene que aguantar como sea en estas últimas zonas de la partida. Bajaba rápidamente a la zona inferior. Y todavía tiene buenos materiales, ¿eh? Suja, ¿tienes earnings tú? Sí, exclamación earnings. He ganado bastante dinero compitiendo en Fortnite, yo. Yo tengo bastante dinero. ¿Quién es tu editor o eres tú mismo? No, tengo un editor. Ahora, eh... Ahora sí. Antes estaba Antonio. Bueno, he tenido varios editores. He ido cambiando de editores. Por X cosas, por Y, por X. Ahora es Sara. Te la veis aquí en el chat. Ahora la editora es Sara. Todos los TikToks y vídeos que veis aquí, ahora los hace... Los hace Sara. Los mejores momentos y toda la vaina. ¿Chuja, te bañaste hoy? Me bañé hoy, bro, por la mañana. Cuidado, 116, ¿eh? Tiene que bajar. Tiene que intentar encontrar el tiro final. De momento, aguantaba con la escopeta. Hasta el último segundo no impactaba. 118, mantenía en la parte baja. ¿Y Floyd qué es? Floyd que es el rey del canal. O sea, el canal es más de Floyd que mío. Este es Malibuca, papá. Floyd que está por encima de Sara y está por encima mío. Floyd que es literalmente el ser supremo de este canal. O sea, si alguien pregunta de quién es el canal de Suha, no digáis de Suha, sino de Floyd. Porque es la realidad, ¿no? Floyd, ¿podrías poner en el comando...? Bueno, no, no. Nada, no he dicho nada. En verdad no he dicho nada. Iba a cambiar una cosa, pero no. Cuidado que está patinando el hielo, ¿eh? La pared es suya. Ay, el otro no se ha dado cuenta. Está jugando al Furby, tío. No, está jugando a otro juego este pibe. 123, 1, 2, 3. Ya está Kualet, ¿eh? Malibuca ya está Kualet. Ya está Kualet, Malibuca. Ya está, chicos. O sea, ya está. No hay más opción de sumar puntos. Esto ya es el cual... Tendremos a Malibuca mañana en la final. Tendremos a Malibuca mañana en la final, chicos. Lleva un rato ya Kualet. Bueno, ya sí, pero ahora ya... Desde los 120 con calma. Cuidado por la espalda, ¿eh? ¡Ojo! ¡Buah! No llega a ser por el hielo en el suelo y Malibuca hubiera muerto, ¿eh? Porque se le hubiera metido dentro del cubo. Pero con el hielo ha pasado de largo, mi colega. 129. Le quedan 3 todavía. Oye, una cosa. Malibuca ha ganado las últimas dos partidas, ¿no? Ah, no. La última ha quedado top 2. Pero creo que lleva top 1, top 2, top 2. Y en esta vuelve a hacer top 2. O ganarla. Nada, yo creo que va a hacer... ¿Niat? Hay un túnel de viento. Niat. Niat. El túnel de viento, chicos. Un momento, ¿qué acaba de ocurrir? Además, de verdad, ¿eh? Es justo. Oh, no. Además, de verdad. Tiene toda la razón. Fíjate que... Bueno, no sé. Hay veces que... Hay veces que... Que simplemente hay que darle a la razón, ¿no? O sea, es que tiene toda la razón. ¿Estaba chelate? ¿Qué? Bro, lleva ganadas todas las partidas este tibet. Bueno, entonces... Todo el mundo se ha enterado ya. Chavales, todo el mundo... Todo el mundo se ha enterado ya... De... Cómo funciona la World Cup 2023. Todo el mundo se ha enterado ya. O sea, todo el mundo ya sabéis cómo va, ¿no? Vale, si todavía no lo sabes... ¿Tienes un comentario fijado? O si no, escribe exclamación World Cup. Floy, que spamea el vídeo para la peña que no lo ha visto, ¿eh? Para la peña que no lo ha visto. Tenéis el vídeo donde está todo explicado. Ahí te explico absolutamente todo. Las diferentes divisiones, lo que necesitas para participar... ETC, 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 todo. Está todo, todo súper explicado en el vídeo. Mira, ahí tenéis el enlace. Ese es el enlace, chavales. Os metéis en el enlace y os enteráis de absolutamente todo lo que necesitas. Yo creo que ahí está súper bien explicado. Está, creo que todo explicado. Sí, va a haber console cap, ¿eh? Está confirmado que va a haber console cap. Cuidadito, Mr. Savage, ¿eh? Mirando a la altura ahora mismo que podría buscar. Pillar esa alturita bonita. Le quedan 20 jugadores por delante. El martillo que repicaba sin problema alguno contra el suelo para seguir moviéndose. En la edición de esa pared que no llegaba al tiro. Tenía que intentar seguir rotando. Recargaba de vuelta. Pero es que esto es un caos. Esto es una locura. Cómo se está abalanzando a la gente con los martillos por todos los ángulos. Se le quería meter Savage ahora mismo. Pero el enemigo que también estaba muy pendiente de él. Las plazas que le sirven para aguantar fuera de la zona. Le están mirando también desde el cubo. ¡Qué bueno! Se metía a la primera. Se metía a la segunda. No le pilla la pared, por desgracia. Y se escapaba el enemigo con el martillo. Va a tener que aguantar de momento Savage como podía. Pero ya no le queda material. Como no saque la eliminación ya, esto va a ser imposible para él. Le vuelve la zona. Bueno, no. Le vuelve no. Tiene que atravesar, de hecho, todas las estructuras. Esto va a ser muy, pero que muy complicado, ¿eh? Muy, pero que muy complicado. Usa el martillo, compañero. ¡Uy! Y aparece uno justo, tío. ¡Ay! ¡Qué mal timing! ¡Qué mal timing! ¡Oh! No, no se sabe cuándo será ni la Play Cup, ni la Console Cup, ni absolutamente nada. Pero... Pero están confirmadas que habrá. O sea, está confirmado que habrá. 100%. ¡He votado Suha! Grande, hermano. Muchas gracias, tío. He votado los Eclan. Y la viene la primera partida. 20 punteles. Ya se me bugueaba. Dale calor, hermano. Dale calor. La primera partida tampoco es como se empieza. Hay que seguirlo. Con calma, con paciencia. No, Arrelly en el early. Turek en el late. No, like top 7, man. What is this? Like, everyone is just... It's just such a shit game, man. It's actually the... ¿Cómo? ¿Qué pedazo de temor, eh? ¿Me gusta que el martillo tenga tres tiros? Sí me gusta. Sí, sí me gusta. ¿Meto predicción en esta, chavales? ¿Meto predicción en esta? Mira, voy a poner... Cambia... Cambia... Milo, no estoy tratando de odiar, pero no fue tu mamá en las calles de Londres Dando trabajos por 50 libros ¿Qué? Pero no estoy tratando de ser raro ¿Acaba de decirle a alguien que su madre es una prostituta? A ver No, no me gusta esta predicción Nada, voy a ponerla por top Voy a meterla por top, que si no Hombre, siempre Bonnie Yo estoy atento siempre al chat Otra cosa es que no te conteste O sea, puede ser que no te conteste Puede ser que no te conteste Pero que te haya leído, lo más probable es que sea así Puja la voz Ah, claro que no sale la canción ahí, ¿no? Hostia, que paranoia Por donde te quise, eh Que paranoia, claro No sale la canción y parece que sea un poquito Un poquito Un poquito loco Un poquito loco de la cabeza He metido Freddy ya, brother I'm a Barbie girl In a Barbie world El bobo este, el pinko, me ha matado antes Joder, Tempo ¿Te ha pegado una buena o qué? ¿Te ha pegado una buena, bro? ¿Te ha pegado un buen cimbrito, no? ¿Te ha pegado un cimbrotol? ¿Te ha pegado un cimbrotol importante, no? Ahora escucho en el vídeo que dice Si no la ganan, la pierden ¿En serio digo eso? Puede ser, eh Igual tenía la cabeza un poquito loca Ah, es que estaba escuchando el inglés O sea, es que ha venido alguien al chat Y se ha metido con él Porque no ha clasificado en la élite Y ha empezado a decir de todo a su madre Y yo digo ¿Pero por qué le dice eso? Porque se ve que le ha dicho no sé qué De que no había clasificado a la élite Ah, vale, ahora entiendo Ahora entiendo las vídeo cosas Ahora entiendo el coso Venga, 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 venga ¡Vamos, vamos a jugar en más de una región! Exclamación región ¿Qué pasa, Gonzi? El otro ha editado el cono a la velocidad de la voz El otro ha editado el cono a la velocidad de la luz 23 todavía por delante Le metía al 42 al primero Seguía buscando esa rotation A la recarga de momento Bien, Zebona En la parte baja le pegaba un buen tiro Sigue buscando a ver si puede encontrar alguno Sigue buscando a ver si puede llevarse alguno Ahí está Se colocaba en el mid Tengo 72 puntos 8 partidas ¿Qué hago, chat? ¿Me espero? Son las 5 Sí Espérate ahí media Espérate un cuarto de hora, bro Espérate un cuarto de hora Si te esperas un cuarto de hora, mejor Porque te va a bajar un poquito el matchmaking Y eso que te da para bajarte, pues ya está Cuidadito el bueno del Pinku, ¿eh? Recarga la escopeta De momento le quedan 12 Y quién encuentra por el camino en esta... Buah, esta zona para el Leite es jodido, ¿eh? Porque hay zonas que no va a poder picarlas 99 puntos tiene ya Todavía no... Todavía no ha pasado, pero le queda poco, ¿no? Todavía no ha pasado, pero le queda poco Vamos ahí, Martillito Va a meterle el Pingui Se mete de dentro también de... El cubo Cuidado Le tiraba la plaza un poco al aire En caída Full low Full low Ojito Qué bien Cómo se metió por el hueco, ¿eh? Cómo se metió por el hueco Intentaba encontrar también el Replace Ahí va de momento Y se va para adentro ¡Vamos! Se va a llevar la eliminación Súma la número 2 Y sobre todo saca el refil de materiales de vida y de todo Le quedan todavía 7 jugadores ¡Hala! 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 Pobrecito, bro Pobrecito, bro Eh, Dadri, buscan exclamación buscar, por favor Ahí puedes encontrar gente con la que jugar todo el rato Ahí tienes gente con la que jugar todo el rato Meto predicción en la siguiente Espérate un segundo Meto predicción en la siguiente Uy, es complicado de saber, Bonnie Pilla a Lola, Lolita Fumando en Don Camarón Tenemos el mejor lugar Ahora, ahora lo pongo, brother Que le tengo ahí pillado Eh, sí, Gangwiki, brother Exclamación equipo Ah, ¿le podrían meter Floik un alias al exclamación equipo en exclamación club? Suhat, acabo de votar Muchas gracias Metele, meterle un alias ahí exclamación team, exclamación equipo, exclamación club ¿Le podéis meter? Pero realmente no llegamos a ser conscientes A no ser que sea tu hermana Tu hijo Me gusta la mujer, exolte Es el bueno de Rafalillo Que no solo nos está enseñando sus skills espectaculares Sino que va a ganar la partida Atención a esta jugada, ¿vale? Esta jugada es la que le va a dar la partida Desciende al low round Mata al de abajo Se encierra Da la vuelta Fuera de la zona Se tira el mini también Aguanta con todo Ahora va a abrir y matar al que aparece ahí justo que se le va a ver el pie Sale por la derecha Mata otro Dos más Martillo al high round Mata al del high round y mata al del low round Martillo al high round Mata al del high round y mata al del low round Atento Pumba, pumba Y ya está Primero al high round Otra vez al high round Otra, otra vez Otra ¿Uno? Le dropea ¡Pumba! Qué buena, Rafalillo Juegas bastante bien Para tu edad Bro Juega bastante bien Mi colega, el Rafalillo La verdad que se le da bastante bien este videojuego La verdad que a Rafalillo se le da bastante bien el videojuego ¿Cuántos años tiene? No lo sé, es joven No lo sé cuántos tiene Estoy más metido en un boquete Que la película del hoyo, eh Pero es muy joven, eh Tengo 17 mitcapas por encima mía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para qué no clasificar, Daniel, tío? Tío, suja, tranquilo. Código suja en la tienda. La tiene de maravilla ahora mismo mi compañero. No sé si abro bien mi parte. No sé si abro bien mi parte. Me daba a mí que se moría. Joder, con ese fusil, tío. Chavales, el cual es 115, ¿no? Daniel pasa ya con esta, ¿no? Daniel pasa ya con esta, yo creo. ¿Para participar tenemos que estar en consola? ¿Te imaginas? Eh, ¿tendremos que estar en champs o división de élite? Eh, no lo sé. Por ahora sube a 2500 puntos y sube a élite por si acaso. Porque no se sabe. Yo creo que no, yo creo que no la van a poner. Pero veremos. ¿Cómo se llama el streamer, el canal? Eh, Daniel. Exclamación. Mira, eh, Floyd, ¿le puedes echar un shotout al Daniel? Vamos a meterle un shotout al Daniel, por si alguien no conoce su canal. Ese es el shotout. Pero ese no es, ¿no, bro? Ese no es. Pues sí. No, bro, tiene una barra baja atrás. Le estás pegando un shotout a un random. No. No, güey, bro. No, güey. Qué mal timing. Por eso no me sale, porque no lo tengo desbloqueado. Claro. Joder, pisa, tío. Acabas de matar a Mariolín delante mío. Qué tonto de que yo que quieres que haga, bro, si no me sale. Pobrecito. Creo que soy el peor de todos. El profesor. A ver, yo le puedo echar un shotout a Pacebe. A ver cómo se hace. Exclamación. Tío. Tío. Grande, Zepe. Muchas gracias, hermano. Un beso enorme, mi niño. Tengo más miedo que un cagao. Me podría salir un... Un abrazo gigante, Zepe. Te lo agradezco de corazón. Papum. Bienvenido con esos dos meses, ¿eh? Por el culo, por el culo, por el culo, por el culo, por el culo. ¡No, remita! Increíble, ¿eh? Para hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hace este tío fuera de zona aquí? Es que, ¿qué coño hace? Pues... Esperando para rotar igual que tú, ¿no? Le dice el 001. Tampoco me parece tan raro. Él también está fuera de zona. He visto un TikTok de esos que se hace una foto del chichi y sale abajo a la derecha la foto de chichi. Yo le he visto también de los tíos, ¿vale? Pero que son retrasados, ¿eh? Pero si tienen dos neuronas, pero es de los que lo hacen. Si haces ese TikTok, muchas neuronas en el cerebro lo puedes tener. Ahí ya va, ¿qué tal? Sí, no lo hice. ¿Qué pasa, vengo? ¿Qué pasa? Sí, está ahí. Sí. 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 Así que me deja hacerle un shout-out al Pacebe. 0,02. A ver el shout-out del Pacebeño. Sigo, sigo. Cuidadito, Pacebe. El niño que se parece mucho a mí. Pero realmente solo porque lleva gafas. De momento tiene que intentar mantenerse con 89 puntos el compañero. Tiene que holdear una partida más para sacar la quali, ¿eh? Una partida más para sacar la clasificación, chavales. Yo creo que con esta se pone ya, ¿no? Yo creo que con esta se pone ya. Veremos si la saca. Veremos si la saca el pompa-pompa. Granada de impulso. Se ponía por encima el cono que le servía de momento para aguantar. Tiene que subirla una más. Impulso. Impulso, queremos otra. Métetela entre pecho y espalda. Cuidado, cuidado, que no te caigas. Podía buscar el tiro en cualquier momento también para el compa. Recargaba también la pistoleta. ¡Ay, que le tiran! ¡Ay, que le tiran! Cuidado, que no se haga daño de caída. La combinación ahora mismo de la cero gravedad con la granada de impulso, que era buena. Se quiere intentar meter dentro del cubo. Salía del cono agarrado. A la recarga de la escopeta. Cuidado, que no le busquen ahora mismo el daño. Otra granada de impulso. La combinación que es perfecta. Se colocaba sin problema ahí en la zona baja. Quería romper la piedra también para mantener. Y es ahora cuando tiene que sacar los pasos prohibidos. Cuando se empieza a complicar la situación, le pillaba la pared al enemigo antes que... ¡El enemigo a él! ¡Oh, le craqueó! ¡Le dejó tocadito! Pero cuidado, que está ahora mismo a 150 de vida. Se cargaba todo también. En la subida tiene que buscar en cualquier momento. Esto que puede ser difícil. Pero no imposible. Pero no imposible. ¡Uy, son dos! ¡Uy, son! ¡Uy, son! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuántos son? ¿Han caído cuatro pibes dentro del cubo o soy yo que me he quedado ahora mismo muy loco? Tienes uno en el cubo, ¿no? ¿Ah, no? Se tira las flashes. Aguanta con los 180 de material. Lateral derecho, que parece ser el indicado para rotarla. Pasan dos mil, Santi. Y ya está a punto de los... Ya está a punto de llegar al menos a los 100 puntos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Menudo tiro! ¡Menudo tirito! ¡Que se va a aventar mi compañero! El bueno de Pacebe. Se iba a meter dentro del cubo. Iba a recargar de momento esa rampa que se le estaba poniendo algo picante. Salía también como podía. Los tiene un Dalmatasquilla, los tiene en el marcador. El martillo que... Seguía rompiendo estructuras a su alrededor. ¡No! Let's try, let's try. Madre de Dios. Es imposible. Un late. Así, bro. Oh my god. Vale, me hacéis pa' dos. Va, va, va. Calla, me oícano. ¿Por qué no me puedo deslizar pa' atrás? TNT, TNT. Hay tu corriente ahí, bro. No me puedo deslizar a tu parro. No, no, no. TNT, no, no, no. Vale. He hecho pillerías con... Con las impulses. Sí, la cosa está. A lo mejor se ha ido pa' atrás. Está guapa la combinación esa de las impulses y la cero gravedad, eh. Me gusta a mí la combinación esta de las impulses y la cero gravedad. Creo que Victoroni es el que está más cerca y está en tercera, tío. El que está más cerca es Crazy, creo. Crazy está en tercera yendo pa' cuarta en segundos. ¿Se le ha quedado pillada la cámara? Ah, no. Se le ha quedado quieto. Meto predicción. ¿Gritará Crazy en algún momento del game? ¿O es? Sí. La predicción es en algún momento... En algún momento de la partida Crazy va a gritar. ¿O 10 segundos después de que muera va a gritar? Una de las dos. ¿Gritará Crazy durante la partida o justo al terminar la partida? El corte estará en 115 puntos aproximadamente, bro. ¿Qué es esto, bro? 115 puntos aproximadamente. Hermano, que lo hubiera matado y no me va al juego. Se hubiera literalmente matado. O sea, no. Loli, lola, loli, lola, 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 lole. La UTR. Loli, lola, loli, lola, loli, lola, loli, lola, loli, lola, 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 lola. Pero si la gana y grita Si vale Si grita da igual lo que haga Gane o pierda Gane o pierda, papá Es en algún momento de la partida Y si no, no Tiene que ganarla No, no, si la gano Si igual ley No me da tiempo a otra Pero Las hago yo, si Tienes que gritar No he jugado todo en mi puta Y ganan después Se pegan I'm going I'm going right there, bro Señores El iniesta El iniestazo Acaba la 6 Sí, este sí Y luego empieza la Elite Cup Chavales Al terminar esto Empieza la Elite Cup Que es todavía mejor La Elite Cup En verdad es lo que está más guapo A mí la Elite Cup me flipan Las Elite Cup me parecen Las finales Sobre todo Los Opens están bien Pero las finales Son una puta locura Tío Las finales Me las gozo Una locura Tío Pues nada mal El Elite Cup Con Con Espíritas 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 Hostia Se muere ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones Acaba de pasar? ¿Qué bendición? Espacio para desplegar Marajo mecánico Que me acaban de Me he metido al cubo de uno Y me han metido un martillazo Y me he ido a Garnia Pues ya estaría Marajo mecánico Vitorio Cojones acaba de pasar Bastante fácil Voy a volver Voy a volver Voy a volver a ponerla Con un minuto de tiempo Voy a volver a ponerla Con un minuto de tiempo A ver si vuelve a gritar Tío Lo que más pasa A ver ¿Qué te ríes Walter Jr? ¿Quién es el mejor jugador De mando del mundo Actualmente? La verdad que ahora mismo El mando está bastante jodido Está bastante jodido Está bastante jodido La verdad El mando ahora Está bastante jodido Ahora no te sabría decir Quién es el mejor de mando La verdad que no hay No hay nadie O sea no hay nadie Muy muy bueno El mejor de mando Pues igual ahora Pues no lo sé No lo sé No lo sé Está yendo Está craqueado Se ha encargado Tengo que ir a por ese martillo Vaya vaya Alguien está cerrando en tercera zona No me taggear No quiero pelearte No quiero pelearte No es bien Qué bendición Joder Me lo han quitado Mero es el único Le metí a la ráfaga buena Cuidado que podría estar A punto del grito Pero todavía No escuchamos Subir los decibelios De su voz En el hipotético caso De que lo exploten en el aire Sí que quedaría Eliminado De momento 103 puntos Ahora mismo Para un Crazy Que recargaba la escopeta Va a utilizar el martillo También para moverse Por el lateral izquierdo 103 Le quedan 10 puntos Para el cual Le quedan 10 puntos Para el cual Le queda prácticamente Nada Ya lo tendría Va a sacar una eliminación Más Esa kill Se la llevaba Al igual que esta También Doble kill En menos de 30 segundos Pillaba los materiales Y se enchicha Con el martillo También para buscar Esa rota Dentro del cubo Cuidado Le metía Una hindú El perfecto También Era Jureki Se acaba de pelar Al Jureki Tiene que estar Chillando un montón El Jureki Estaba llamando Cheto A la White Skin Estaba llamando Cheto Cuidado Cuidado de momento Dentro del cubo ¡Hola! Hostia Lo que le ha metido Qué bendición Ah Dijo que no sabía La que le ha pegado Tú A la verga El 200 Podría pillar El replay También De la pared De la parte baja Recargará Sofos Zella Recargará Sofos Zella ¡Oh my god! Hostia Qué prefire Cabrón La Malibuca Classic Hola La que ha pegado No Qué troleada ¿Cómo lo sabe bro? Es el mejor jugador Del mundo No, no ha gritao No ha gritao No ha gritao No ha gritao Mi colega Con las gafas De sol Jugando No, no No ha gritao 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 Una mierda Chavales No ha gritado Absolutamente nada No ha gritado Absolutamente nada Y lo sabéis No ha gritado Y lo sabéis Pero Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que no ha gritado Pero cómo sois así De tramposos Tío Cuando grita Le doy a grita Y cuando no grita Le doy a no grita No ha ganado bro Pero por qué decís que O sea Por qué decís que ha gritado No ha gritado nada Pero cómo me sois así ¿Rabo de qué? Pero qué me estáis contando Que no ha gritao Pero cómo se Vaya rabo Dice uno Eso es verdad Que no ha gritado Nada Tío He ganado 500k Dice el Kraken Pero el Kraken Hermano Va forrado Siempre El Kraken Va forrado No ha gritado No ha gritado No, no puedo ponerle sonido Tío Que me salta el copy Y este vídeo Va para YouTube Ah, atención Los que hayan llegado A este punto Los que hayan llegado A este punto En el canal de YouTube Se merecen un aplauso Los que hayan llegado A este punto En el canal de YouTube Por favor Se merecen un aplauso Un aplauso Para los que lleven Casi tres horas Viendo el vídeo Casi tres horas Van a llegar Viendo el vídeo Es una auténtica barbaridad Una auténtica barbaridad Literalmente Casi doscientas horas A casi tres horas Enhorabuena, bro Grande Allion Muchas gracias, brother Dieciocho mesazos Y vuelta ¿Qué? Hermano Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad ¿Qué tal te va todo Mi colega? Un abrazo grande ¿Qué has estado haciendo Mientras no Mientras no veías tweets, bro? ¿Qué has estado haciendo Este tiempo, brother? No, Batman Porque no lo puedo editar Entonces era No editarlo Subir las tres horas De esto subo Las tres horas, bro De la solo Cash Cups Subo las tres horas Y de los torneos Normales O sea, de las Elite Cups Subo los mejores momentos Exclamación Región War Cuidadito 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 El compañero Naco Que con la motivación De la música Va a ganar La partida No, no puede subirlo Que salta el copy Chavales Cuidadito Recarga la SCAR 106 puntos No sabemos Si se le están metiendo Entre el cubo Que no lo escuchamos Pero lo que sí que vemos Es El bueno de Naco Moviéndose con el martilio Oh Se va a morir aquí Nice try Bueno, ha sido buena partida Por parte de Naco Saca los 106 puntos Le queda Nada Media partida Media partida Le quedan 6 puntos Para pasar Eso es nada Es sobrevivir Llegar al Elite Y ya está Con que llega al Elite Ya lo tendría Con que llega al Elite Ya estaría O... Rafael y yo Antes ha jugado muy bien A ver si le pillamos Otro Elite Oh, Malibuca Meto predicción Con Malibuca Ahí va, chavales Predicción con Malibuca Pero escúchame Pero que la anterior La anterior Ha sido legit No entiendo La anterior Ha sido legit Cuidadito Malibuca Eh, chavales Más uno Si reacciono A la reacción De Coreano Locos Reaccionando A la reacción De Ibai Reaccionando A la canción De Bizarrap Con Shakira Hago eso Y lo subo Bro Subo un vídeo De la reacción A la reacción De la reacción De Ibai Reaccionando A Shakira ¿Lo hago o no? Lo voy a hacer ¿Qué pasa, Goimendi? ¿Cómo estás, papo? Cuidadito Malibuca Eh, 151 puntos Eh, 151 puntos De mi colega De momento Se va a colocar Primerito de la zona 32 por delante Muy buenos materiales Buen inventario Me falta que tenga Algo de cura blanca Quizá Unos plashes Unos floppers Algo así Pero por lo general Tiene muy buen inventario Tiene el túnel Llegado a zona Llegaba la kill también La número 6 A ver Que Malibuca Ya tiene los puntos Para haber clasificado De sobras Lleva Dos horas clasificado Este loco ¿Sabes? Pero bueno A nadie le amarga Un dulce ¿No? A nadie le amarga Un dulce Cuidadito De momento 157 puntos Tiene que intentar Mantener esto Con las copetillas Se le metía dentro del cubo El cono que llegaba Para meterle Cual Pokémon En la Pokébola Pero cuidado Que el martillo Te puede Uy, uy, uy La que se está liando Ahí Va a salir Por fuera de zona Prefiere Se quedó muy cerca Se quedó cerquita Va a ganar el no Ahí se van los puntitos Está Daniel También en late Tío, ¿qué micro Tiene el Daniel Tío Se pone En el centro Le meto el cono Max Me cago en la virgen Me cago en la virgen Cállate, cállate Cállate ahora mismo Que tengo una Una Max Sin martillo Y encima sube montaña Lo último Tiene el micro del chocas Eh, literalmente Bro Buah Sin martillo Rotando esto Va a tener que gastar Que flipas de más ¿No? Ya tiro un gordo Que los sextos me sirven Vamos a ver de momento 108 puntos Para el bueno De Daniel Daniel con Ahora mismo 40 por delante 37 jugadores Para ser exactos Y veremos ¿Qué tal lo plantea el bueno De Dani Danonino? 510 a Bob Cuidado Se quería meter dentro del cubo de madera Está jugando al Tetris Online El otro pibe Está jugando al Tetris Online El otro pibe ¿Qué es esto, tío? ¿Contra quién? ¿Está jugando Daniel? Le quedan 3 puntos Le quedan 3 puntos Para clasificar Madre, madre, madre No os preocupéis Va a ganar la partida Chavales Parece que no Que esté difícil Pero lo está haciendo Todo a propósito Para que esté más interesante Lo está haciendo todo Para que parezca Que esté más interesante Es imposible, bro No se puede sin martillo Tú, que no pasa, ¿eh? Que no pasa, ¿eh? He's not going Otra vez otro el Mufa Otra vez el Mufa, sí, sí, tío Otra vez el Mufa, sí, sí ¿Qué pasa? Sí, sí Cuidadito ahora mismo el compañero Le teníamos también 70 que impactaba Vamos a ver qué tal Tiene que intentar mantener Ese tiro Conseguía la eliminación La número 4 A turno en 180 grados El martillo que le servía Para salir de esa situación Tan complicada Esta strepchet imposter Quiere bastante Rarita de ver El tiro por la parte trasera Madre mía Se le están escapando Ha quedado quieto Se ha activado los chetos Acabo de activar los chetos Se ha activado los chetos, chat Se ha activado los chetos Ha ganado la partida Se ha activado los chetos Lo habéis visto, ¿no? Se ha visto en pantalla además No va a fallar ni una bala ya Ahora no va a fallar ni una bala Mira No falla nada Lleva 3 kills desde que Hostia lucra, tío El que Se ha activado los chetos, tío Ahora no va a fallar ni una bala Mira Mira, eh Atención Mira Le va sola la mira Recarga la escopeta Mira abajo Está viendo a través de las paredes y todo Hostia, qué canteo Mira, 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 mira Mira cómo le va Mira cómo le va de fluido El tiro a la cabeza Mira el tiro a la cabeza, eh ¡Hala! Qué canteo, lucra ¡Hala, hala! Cuidadito, eh Tocadito el bueno de lucra Por fuera se aguantaba Pero no tiene mat, tío No tiene mat ¿Cómo va a hacer esto? No tiene material El martillo en problemas Rompe de momento el árbol Como puede para atravesarlo ¡Hala, le han dropeado! Bueno, nice strike Nice strike Tiene intentado lucra 114 Creo que esto ya tendría que ser cual, eh Aún así esto ya tendría que ser cual Y creo que le da tiempo a entrar en otra Pero esto ya tendría que ser La clasificación De la ucrariter Ucrariter Aquí, 5LU Rafalillo Nacho Que está entrando Mister salvaje Pondremos a salvaje Bueno, mira Pondremos primero a Pacebe Y luego a salvaje No, pondremos Primero a no a Rayleigh Luego a Pacebe Y luego a salvaje Primero a no a Rayleigh Primero a no a Rayleigh Primero a no a Rayleigh En cuanto empiece La FNCS En cuanto empiece La FNCS Y en cuanto empiece El febrero Y cuando vuelva De los Erland Básicamente Cuando volvamos De los Erland Empezamos ya Con la vuelta De El Profesor Volveremos Con los Bot Reviews Los Análisis Todas las cositas Por ahí Volveremos Con todas las cositas No lo sé Koz Ojalá bro Ojalá ganemos El Erland No tengo ni idea A qué te refieres Rexy No entiendo Dale Vamos a ver De momento El compañero Con 129 Que aguantaba Sin problema Ahí va a ir Ya tiene la clasificación Asegurada Pero bueno A nadie tampoco Nadie le va a decir Que no Unos puntitos extra A seguir practicando Esta modalidad De solos Para que Mañana pueda hacer Una final espectacular Para que mañana Consiga hacer Cositas fresh Uff Qué bonito el tiro Qué bonito el tiro Era buena la Repicada Que pegaba Rápidamente Con la martilleta 35 A moverse Con calma Y ahora Tendría que sacar Esa kill De la hora Se le escapaba En el último Segundo Qué lástima Las flashes La que le ha pegado Por cierto Hablando de la modalidad De solitarios Chavales Si ponéis en el chat Exclamación WL Si ponéis en el chat De Twitch Exclamación WL Os sale Un torneo Que vamos a hostear Con Otsan El lunes Que viene Es un torneo Es un torneo De Hostia No sale ¿Por qué no sale? Ah sí Sí que sale Ahí sale Cuatro partidas En solitarios Ahí tenéis el enlace Vamos a estar Con 10.000 pavos De premio Y podéis jugar Todos Es abierto Para todo el mundo En modalidad de solitario Para que todo el mundo Pueda jugar Echarle un vistazo Y apuntaros Exclamación WL Ahí tenéis el enlace Para poder meteros Y apuntaros Chicos Es un pedazo De torneazo Que vamos a hacer El lunes El lunes Que además No hay ningún torneo Para que podáis Tener tiempo Para poder jugar Y estar con Con calma Y ahí lo tenéis ¿Vale? Exclamación WL Ahí tenéis el enlace De registro Para que os metáis En el torneo ¿Vale? Queda todavía Algo de tiempo Hasta el lunes Pero bueno Ya podéis apuntaros Hay 120 personas Apuntadas Ya creo Cuidadito ¿Eh? De momento 102 puntos Que tiene el bueno De Pacebe Suha ¿Por qué decidiste Entrar en Movistar Riders? Bueno Porque Con Heretics Ya Creo que no Estábamos Alineados En cuanto a objetivos Y yo creo que no Le podía aportar Nada Igual que ellos Tampoco a mí Y con Riders Es un club Que me genera Desde siempre Mucho agrado Conozco a toda La gente De dentro Tiene una Infraestructura Muy grande Unas instalaciones Brutales Una apuesta Deportiva También muy guapa Grandes creadores De contenido Y creo que podía Estar muy cómodo Y entonces Pues firme con ellos Básicamente Básicamente Eso es un poco La explicación ¿Está Mirce Savage En el late? Voy a meter Predicción Con Mr. Savage ¿Vale? Creo que Solo voy a sentar Y no hacer nada No hay nada No hay nada En realidad Le va a tocar la zona, tú Otra vez adivinando Se gana el Erland, papá Ya lo vamos a disfrutar tanto como tú Grande Alexis, hermano, vamos a por ello Vamos a por ello, Alexis, ¿eh? Vamos duro con el Erland Venga, 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 venga Venga, 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 vamos duros Chavales, suscríbanse Que tenemos cositas frescas Venga, vamos allá, papu Vamos allá ¿Alguna vez pensaste en cómo sería el mundo Si todos eran suscriptores de suya? Viva la LDF Viva la LDF Válgame, válgame Bro, qué hambre tengo Tengo hambre, qué puedo comer, tío Qué puedo comer, tío Suya 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 Qué podría comer Qué buena aquí Oh, qué hambre I'm so hungry, bro ¿Qué pasa, Ezequiel? Ezequiel Ezequiel Ya has votado en los Erland, brother Has votado ya en los Erland, Ezequiel Que no se te olvide, ¿eh? Puedes votar con todas las cuentas que tengas de Twitch, ¿eh, Ezequiel? Que no se te olvide, ¿eh? Eres capaz Eres capaz de olvidarte, sí Eres capaz de olvidarte, sí Vamos a ver, chavalitos Ley para Mr. Savage Pistolita en mano El martillo que también le servía Se seguía moviendo Se seguía moviendo Va a buscar la zona baja A ver si puede encontrar a alguien El escudo grande Que también le servía 174 Más ese Poquitito que se coloca 200 El martillo que era bueno Y empieza con la racha de movimiento Empieza con la rachita del movimiento La abertura que podría llegar también 28 Le sacaba uno La pistola que es una muy buena opción, ¿eh? ¿Os gusta la pistola para el late, tío? Yo cada vez me gusta más, tío Cada vez me gusta más Al inicio me gustaba Pero es que ahora me gusta mucho, tío Ahora me parece un pedazo Un pedazo de opción, tío Posiblemente la mejor opción para el late Ya está Qualet El Savage para Finals Savage ya está clasificado Con esto tendría ya directamente la Qualy Vamos a ver el niño salvaje De momento metiendo algo de presión En el lateral derecho Está bastante gratuito Tiene el martillo también para seguir Esta zona baja Cuidado, le pillaba las paredes Roto a más no poder Con la rafaguita Otra abertura más Otro remate más ¡Ay, Dios mío, mi hermano! ¡Ay, Dios mío, mi hermano! Que no están llegando las kills Recarga el escopetóncio Recarga el pistolóncio Recarga todo el oncio Vamos a ver 124 ahora mismo Pipa y escopeta doradas A ver qué aparece por debajo Sorpresa Martillito Para colarse entre medio De estas estructuras Cuidado con el doble dit Que casi le pasa factura Casi se lo baja Se lo baja aquí mi compañero 124 al tiro Otro impacto más Pero sigue sin transformar el kill ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántos hitmarkers! Está dejando a todo el lobby tocado, eh Está dejando a todo el lobby tocado Pero... ¡Oh, qué lástima! Bueno, está Qualet Chavales, está Qualet Lo voy a dejar abierto a Mr. Savage A ver si con un poco de suerte Deja el streaming para las finals Por aquí tenemos Malibuka Victoronia también Crazy también en partida Yureki También en game Pinku Pinku está un poco más cerca Con Malibuka Naco está en el early Y Pacebe Que ya ni está en directo Malibuka Vamos a poner Malibuka Normalmente, no es táctica Normalmente 30 En este momento 550 Yuspic Chavales, voy a meter una recompensa En los puntos del canal Que va a ser el del shoutout Para que podáis ganar seguidores En vuestros canales de Twitch ¿Qué os parece? Una recompensa con puntos del canal Para que le haga un shoutout A quien tú quieras Canjeas el canjeas Y pon te vamos ¿Ha cerrado Savage? F Pues no va a abrir para Elite Entonces Eso quiere decir Que no va a abrir para Elite No lo sé Lo voy a meter Bebe agua Elite es a las 7 Brother En menos de una hora En cuanto termine esto Y go ¿Qué españoles hay en Elite Finals? Burdial es seguro Y creo que Hardcore Y clone también No lo sé Ahora lo miramos Burdial es seguro Venga Meto predicción con Malibuka También ¿Zachén te das? ¿7 IQ? En cuanto estará el corte De la cash cap En unos 115 Aproximadamente 10 arriba 10 abajo 115 más o menos Será el corte Bro Totalmente Totalmente Malibuka Lo meto con pinco La predicción Savage está dentro De sobras Sí, sí Savage ha cerrado Pero está dentro Savage está dentro 200% Tengo 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 la cabeza Tío Ese es el pinco Sí Ese es el pinco Maggi This is pinco Bueno Bueno, no nos avancemos Alexis La prima Malibuka La he cancelado Porque no estaba Ni terminada Cuando ocurre Algo Antes de terminarlo No se puede No se puede hacer nada Confiaremos Alexis Tú Si tienes amigos Que tienen cuentas De tweets Díselo Bro Díselos Tú si tienes amigos Que tienen cuentas De tweets Dile Brother Votar a este Votar a este Y les pasas el enlace Chat, ¿Quién es tu favorito En el chat? Cuando ves el chat Porque Fiji Ha sido Como Ahí Type Sheet Porque Yo Hago todas Las chicas Y luego Repito Un poco Láder Y luego Hacer Llegar Si Estoy Honest Se pone a pescar Y se la pela Brother El martillo Lo ha nerfeado De 4 a 3 Si El martillo Lo ha nerfeado De 4 a 3 Si Puse la predi De esta Si De esta Si Logo Ahí está I need a kill I need loot I need Gracias. Ahí lo tenemos, Fai. ¿Ves que sigue estar roto el martillo? No, yo creo que ahora con 3K. O sea, es que en general me parece bastante decente. ¿Su Hallesland es el trofeo o el trofeo y dinero? No, es el trofeo solo. No hay dinero, no hay dinero. No hay dinero. Hay el trofeo y sobre todo el pasarte un fin de semana en México de puta madre. Todo pagado. Hotel de 5 estrellas. Viajecito a un sitio que no he ido nunca. Fiesta. Pumba, 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 pumba. Yo creo que va a estar guay. Hombre, ya si lo ganamos, pues... Pues bomba. Cuidadito, eh. Bueno, pues no hay cuidado. Para venir. ¡Grande Alan! Bienvenido, hermano. Un abrazo gigante, mi colega. Muchísimas gracias. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Habéis visto que van a sacar ya la... La segunda temporada del juego del calamar? ¿Eh, chavales? ¿Habéis visto el trailer de la segunda... De la segunda del juego del calamar? Está bastante cebón, eh. Bastante cebón. La parienta, la parienta perfecta, todo en orden, todo en orden, todo fenomenal, darmío, todo fenomenal. ¡Chavales, chavales, 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 chavales! ¡Muy bienvenido! ¡Empa, chavales, chavales, chavales! ¡Tiene que ir de la casa! ¿Te gustó el Euronobel? Sí No, los Euronobeles son tan malas, ¿no? Son todos los que se han hecho ¿Qué hago, bro? What the fuck? Tío, está de coña, bro ¿Meto? No, no me da tiempo A meter Freddy para esta No me da tiempo No me da tiempo Cuidadito, eh 110 ahora mismo mi colega Eh, con esto ya es cual No, espérate Naco puede no clasificar, ¿no? Puede no clasificar Naco, ¿no? Ahora que lo pienso Si se muere ahora mismo Naco Creo que no pasa, ¿no? Creo que si Naco muere ahora mismo No pasa Tiene que hacer como 3 o 4 puntos más, ¿no? Claro, tiene que hacer mínimo 3 o 4 puntos más Pues espérate que no haya un susto, eh Espérate que no haya un susto Le vuelve la zona de momento a Naco 111 puntos Necesita 4 De momento va a utilizar Ese primer martillo Le servía para subirla Tiene la altura dominada Y ya está Esto es cual, ¿no? 114 es cual, ¿no? Creo que sí Creo que 114 Vamos a ver 21 todavía por debajo Va con el fusil de mira Para intentar sacar algo Hostia, cuidado que se le rompe todo, eh Cuidado que se le rompe todo Aguantaba de momento De vuelta a la altura Se lleva una eliminación en el aire No llegaba a pillar los materiales Pero al menos suma ya 117 Creo que ya está, ¿no? Creo que ahora ya sí Creo que ahora ya sí Creo que ahora ya sí 119 todavía La guante Va a buscar la rotation En la altura En el barril Tiene las plashes Tiene de todo El 120 Que también lo va a pisar Sin problema el madrileño Y ahora sí, señoras y señores Esto ya está, ¿eh? Ahora sí Esto ya está 120 Bueno, es que estoy a 100% cual Veremos a Naco mañana También en la final del domingo, ¿eh? Veremos a Naco también En la final del domingo, chicos Fácil Lo hace fácil El compañero Además parece que los que están en su lobby No quieren pillar la altura No tiene pinta Que los que estén en la altura Quieren pillar la altura Cuidadito el martillo Otro martillito más ¡Bumba! ¡Ay! Top 6 Bueno, muy bien Muy bien ¿Cómo va crazy a esto? Ha cerrado directo Y Daniel Ha cerrado directo Muy bien Muy bien Pues... Hasta aquí El vídeo de YouTube Espero que os haya gustado Está solo Recuerda que todo esto Si ha llegado hasta el final Pásate por la plataforma morada Y pásate por Twitch Espero que te haya gustado Recuerda que La Elite Cup Sí que hacemos los mejores momentos Este se queda entero Para que te lo goces Y nos vemos ahora Con próximos vídeos Sin muchas novedades Aquí en el canal Y en la plataforma morada